ahí está y vamos a facebook iniciamos en un minuto preparen todo, revisen sus micrófonos, su luz ¿te mandaste la invitación a la maestra? sí, por what se la mandé a Marisela ¿a David? ¿te lo envío? a David no tengo su número a David segundo David, ¿qué? dame un segundito ¿la discateca? ¿lo mandaste? sí ok qué% qué% Muy bien. Iniciamos en Facebook en tres. Dos, uno. Listo. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida hoy como todos los jueves. Que retomamos este día para otorgarles esta ofrenda de Calmeca Calendárico. Con lo que nosotros llamamos la nueva calendárica. Y damos cierre con la mesa interactiva de hoy. A esta conmemoración a 500 años de lo que nosotros llamamos la entrega programada de Tenochtitlán. Y poniéndonos a pensar precisamente qué nos arroja. Tanto lo presentado aquí en este trabajo, como las celebraciones, como la filosofía, la introspección a la que nos invita este cierre de ciclo. Y para ello, pues, hemos determinado invitar a más compañeros, a más maestros o representantes. Gente de opinión que está trabajando precisamente en este resurgimiento de Anáhuac para tocar el tema del calendario o el sistema cronontológico nativo y qué apunta. Ya durante mucho tiempo hemos mostrado nuevas investigaciones y nosotros, pues, nos interesa mucho el llevarlo a una parte activa, a una praxis. Es integrarla al quehacer cotidiano y que obviamente es una pieza fundamental. Que nosotros unifiquemos el calendario. Sin embargo, durante años se ha intentado esta parte. Esta mesa es para nosotros tener una perspectiva, primero, estudiando estos 500 años pasados y la proyección a, si es posible, otros 500. Nos toca velar por el amanecer de este nuevo sol y, pues, antes de que la luz esté totalmente establecida, pues, bueno, queremos escuchar la opinión en consenso, en una opinión en horizontal, como era en la antigüedad. Y para esto, pues, me voy a permitir agradecerles primeramente al staff de Calmeca Calendárico, hermano Gerardo Ingram, quien va a estar a cargo del tiempo y nos va a ayudar con la dinámica. Muchas gracias, mi hermano. Buenas noches. Muchas gracias, César Morlán. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Agradecemos a todos los invitados aquí esta noche. Muchas gracias, hermano Israel Ilhuicaya. Buenas noches a todos. Gracias por su atención. Y, bueno, pues, ahora me voy a permitir presentar a cada uno de los invitados. Tenemos a bien tenerlos. Es un placer y también un honor, ¿por qué no? Bueno, tener nutrida esta mesa con maestros, iniciando con un fraterno y respetuoso saludo a la maestra Marisela Ugalde, fundadora de Primer Arte Marcial Mexica. Y, bueno, pues, con una trayectoria enorme en la mexicanidad. Muy buenas noches, maestra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues, muy buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Déjenme decirles que estoy en pleno entrenamiento. No sé si alcanzan a ver. Tengo por ahí a mis chavos entrenando. Pero aquí estoy con ustedes. Ya pedí, ya encargué clase. Y es un gran, gran... Muchas gracias. Sí, una admiración y un respeto por todos y cada uno. ¿Qué les puedo decir? Dar gracias es poquito. Dar gracias por todos los abuelos que han esperado este tiempo. Es una bendición para ustedes. Muchísimas gracias, maestra, a nombre de Calmeca Calendárico. Un placer, bienvenida. Gracias. Vamos a continuar dándole la presentación a los invitados. Y enseguida iniciamos, digamos que, las instrucciones de la dinámica para poder llevar con un buen orden y consenso esta mesa. Me permito agradecerle a nuestro hermano Cristian Vázquez, del Consejo Supremo. También, primera palabra, el Tlatuco en Mexica del Valle de Anáhuac. Y colaborador también con Movimiento Confederado y otras asociaciones. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Bueno, hola, bonita noche a todos. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servir. Pues ahorita comenzamos. ¿Cómo nos dices? Muchas gracias. Muy buenas noches. Voy a silenciar un poco los micrófonos. Disculpen, sí. Muy bien. Muchas gracias. Y continuamos agradeciéndole también la invitación a el maestro Tanahuaca, Cuautlinchan, de el Tlatuco en Mexica del Valle de Anáhuac, y una infinidad de asociaciones también. Gracias por aceptar la invitación, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos como cada noche en la que hemos platicado. Así es, hemos tenido. Es un honor estar con cada uno de ustedes, como se los he dicho, y pues nada, aquí estamos. Vamos a platicar y a seguir trabajando sobre el tiempo. Una muy buena interacción que hemos tenido en retroalimentación y pues compartirnos en una forma muy fraterna y muy cordial con el maestro. Y pues bueno, sin duda de esto va a salir un plan de trabajo. Es realmente el propósito de esto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a esperar después que se incorporen, si es que vienen algunos otros invitados. Mientras, vamos a invitarlos a escuchar algunas de las preguntas. Las vamos a leer despuesito de esto. Permítanme un segundo. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Los invitamos a saber que si tenemos en el fondo algún ruidito externo, alguna distracción, silenciemos nuestro micrófono hasta que tengamos nuestra palabra. Vamos a ahorita a primero a dar gracias, agradecerles y vamos a otorgarles cinco minutos a cada uno para que ustedes se expresen. Hablando precisamente del cálmica calendárica, del sistema de conteo de tiempo o sistema cronontológico, como ustedes lo conciban. Y escuchando las preguntas que algunos tenemos y los que nos van a enviar precisamente la gente que nos sigue en Facebook y unas que tengamos preparadas también por ahí. Después de estos cinco minutos vamos a tener derecho de réplica y poder levantar la mano para tener otros tres minutos adicionales. Muchas gracias por el orden, nuestro hermano Gerardo Ingram nos va a facilitar el conteo de tiempo y nos va a apoyar también Israel en cualquier cosita que se presente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, pues para darle inicio a esta mesa interactiva me gustaría leer algunas de las palabras que de las preguntas que tenemos destinadas para para el día de hoy. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo pudiéramos? ¿Cómo pudiéramos penetrar en la psique del ciudadano común el uso de un calendario propio? Y esto es porque vamos a tener que invitar a la gente que no está relacionada con la mexicanidad a utilizarlo. Entonces, ¿por qué lo utilizaría? Si todo funciona como está. La segunda pregunta es, ¿qué tan flexibles tendríamos que ser al desconocimiento del uso del calendario de la gente común cuando se empiece a aplicar? Y esto pues porque es muy bien sabido que los que conocen el calendario señalan, están muy al pendiente de señalar algún error. Entonces, yo creo que si empezamos a utilizarlo no hay necesidad de ser tan incisivos, ¿no? Señalar los errores, ¿no? Yo creo que podemos partir del uso y poco a poco ir puliendo. La tercera pregunta es, ¿qué usos además de la agrícola podremos difundir para su implementación en la vida diaria? Estamos hablando de las ciudades. Y la cuarta pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos desplazar las festividades católicas habituales hacia las nativas locales? Entonces, si gustan levantar la mano y si no, pues me gustaría que nuestro hermano... Ah, Marisela, muy bien. Maestra Marisela, muchísimas gracias. Este, habilite su micrófono, permítame. Maestra, si quiere deshabilitar el mudo, muy bien. Gracias. Ahí está. Bien. Ok, hay algo que se me hace muy importante. Me encantó lo de... En el año 2000 tuvimos una reunión... Formar un grupo... ...de joven... No se está escuchando. Pierde un poquito su señal, maestra, si gusta. Es que manejen el tonal ese día, darle su tonal. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo? El video. Que se puede deshabilitar su video para que quede puro audio, porque parece que el ancho de banda no está dando para... No se oye bien. Se escucha cortado. Se escucha cortado, maestra. Si gusta, quite su video. ¿Cómo lo quito? Píquele en la camarita. Y la escuchamos. Ay, Dios de mi vida. Si no continúe... ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan ahí? Excelente. Perfecto. Bien. Comentaba yo, por ser madre también, que el momento más emotivo de una mujer es cuando nace su hijo. Si en ese momento una persona llega altruistamente, la felicita, y le da el ícono de su hijo y le da el tonal, en ese momento la madre lo va a recibir y lo va a recordar toda la vida. Eso es algo muy importante porque estaríamos iniciando desde el nacimiento de los nuevos niños. Tendría que ser un grupo de personas que ya manejan el tonal, que quisieran hacer servicio altruista totalmente, que se pudieran tener en el amate los 20 símbolos y en la parte de atrás poner el nombre del niño, la fecha, y a la madre decirle las características y cómo guiarlo. Pero sería, lamentablemente no se hizo hace tiempo, pero yo creo que es una forma de que el niño desde que nace, así como los tonalpouques, tenga la madre, tenga el conocimiento de qué energía ampara a su hijo. Y yo creo que eso marcaría el trabajo de este nuevo sol. Muchísimas gracias, maestra. Es algo muy importante el hecho de iniciar con los niños. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere ahondar sobre este tema de la maestra? ¿Alguien quiere ahondar sobre este tema de la maestra? Muchas gracias. Bueno, sí, de entrada yo creo que la importancia de contar el tiempo es trascendental. Por algo, nuestros ancestros, era básico entender cómo se mueve el tiempo y sobre todo entender cómo es este tejido del tiempo, cómo lo entendemos. Hay algo que debemos entender que la forma en la que nuestros ancestros veían el tiempo es muy diferente en la forma en la que se ve hoy en la actualidad. Y sí, es importante entender cómo se mueve y encontrar esas, ya lo decía César, estas planodistancias que nos ayuden a entrar y a entender cada archivo, cada códice, porque al final de cuentas los códices, como que tengo yo aquí de fondo, como que tiene Gerardo, nos hablan de algo específicamente, un trabajo. Que obviamente se ve reflejado en el uso diario de nuestras vidas, así como lo dice la maestra Maricela, en donde la importancia de tener el tonal desde el momento en el que nace la criatura, saber cuál es su energía, su paquete de archivos, su frecuencia, como le quieran llamar, lo podemos decir de muchas formas. Al final de cuentas es este tonal, es esta vibración que te estás dando, este paquete de archivos. Si fuéramos como, si nos viéramos nosotros mismos como una computadora, bueno, pues ya nació el hardware y bueno, el software es lo que te vienen instalando, ¿no? Y este software que vienes por default, ¿no? Que son tus programas, que ya traes tus archivos, que ya traes con qué facilidad vas a poder operar ciertos archivos, qué programas te van a ser más fácil de utilizar en tu vida diaria. Y un poquito lo que comentabas, la importancia de hacer conscientes a la gente de esta metodología, porque si es algo que tenían bien fijos nuestros ancestros, era el uso del tiempo y el saber en qué momento exacto hacer las cosas y el por qué hacerlas. Tal vez no todos tenían un nivel de doctorado o de maestría, pero sí había un consenso en la antigüedad, se sabía precisamente de los ciclos, que había ciclos de luz, de oscuridad, de transición y que a los niños se les enseñaba desde pequeños a entender estos ciclos. Y que si en este momento te toca a ti vivir un ciclo de oscuridad, pues asumirlo como tal y trabajarlo. Y que si te toca un ciclo de luz o de crecimiento, de desarrollo, yo les llamo ciclos de creación y de manifestación. Hay momentos para crear, como cuando el bebé está dentro de la mamá que se está creando, se está nutriendo, como cuando la semilla está dentro de la tierra que se está nutriendo, de esa oscuridad, de ese estado dormido, de que aparentemente está dormido, pero está realmente nutriéndose, ¿no? A estos momentos en el que empieza a florecer, empieza a emanar esta luz, empieza a manifestarse el ser, que es cuando, en el caso de los bebés, bueno, cuando ya das a luz y llegas a este plano existencial y empiezas a manifestar precisamente estos archivos, esta energía, esta frecuencia en el que tú estás ejerciendo aquí y ahora, ¿no? Entonces, entender estos dos ciclos para nuestros ancestros era vital entender este movimiento, ¿no? Este momento de creación y manifestación, este movimiento de luz y oscuridad, este movimiento, como ahorita, bien lo dices, acabamos de festejar 500 años, mucha gente, y para mucha gente fue festejo, para mucha celebración, nosotros, como yo lo expliqué, le dije, mira, pasamos por 500 años de oscuridad, que para nosotros puede estar dormidos, pero no estábamos dormidos realmente, estábamos nutriéndonos, conociendo el conocimiento que llegó, porque también lo teníamos que asimilar, también tendríamos que entender ese proceso, o sea, esto, como yo lo he dicho muchas veces y como nosotros lo entendemos, estos ciclos tenían que pasar, si no era España, era otro país, y si no era Cortés, era otro, al final de cuentas, los ciclos se dan, ¿no? Es como decir, tú siembras una semilla y tú sabes que a tanto tiempo va a empezar a florecer, y a tanto tiempo va a tener frutos, y a tanto tiempo se va a secar, y en tanto tiempo otra vez, son ciclos, una vez que tú entiendes estos ciclos, nuestras culturas originarias de este lugar entendían los ciclos, y mucha gente por eso no entiende por qué se abandonó Totihuacán, o por qué dicen que los mayas desaparecieron, o por qué, porque sabían estos ciclos, y a la sociedad se les entrenaba, se les educaba, y ese es el punto más importante, educación, hoy lo que más le hace falta a México es la educación, esta educación por entender estos ciclos, cómo se van viviendo, y cómo podemos ir programando, enseñando, aprendiendo, y explicando el por qué es así, ¿por qué? Porque así como la naturaleza todo es cíclico, pues también nosotros somos seres cíclicos, somos seres que somos partícipe, y esta es otra parte muy importante, nosotros en esta cultura somos partícipes de, no estamos sobre de, ¿no? Y la cultura que llegó, bueno, pues llegó con un entendimiento de ser ellos los dueños de el movimiento de la tierra del dueño, y nosotros no somos dueños, simplemente somos partícipes del accionar, y en el momento que entendamos que somos partícipes de un movimiento natural, astronómico, cósmico, universal, y que solamente nos estamos atiniendo a un ciclo determinado que hoy nos tocó, hoy por fortuna tenemos la suerte de los que estamos aquí, estamos en este ciclo de manifestación, es el tiempo de volver a manifestar nuestra cultura. Durante 500 años esta cultura se guardó, se ocultó para alimentarse, para nutrirse de este suelo, de estas tierras, para volver a recapitular, mira, algo que... Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Vamos a respetar el dientecito de los demás compañeros, y ahorita vamos a dar otra vueltecita con tres minutos, muchas gracias, le agradezco a Tonahuaca, y le vamos a dar la palabra y a ceder para que haga uso de sus cinco minutos a nuestro hermano Cristian, muchas gracias, adelante hermano. Gracias. Sí, creo que es muy interesante, no alcanza el tiempo como bien lo ve el maestro Tonahuaca, pero realmente sí, es una forma de ver el mundo, es una cosmovisión distinta, el asumir esta parte de una cuenta del tiempo, y una cuenta del tiempo no aislada es lo que nos permite evolucionar como humanidad. No solo se trata de la parte, una aplicación naturalmente de la parte agrícola, pero sí se trata de entender que no está desligado el tiempo del espacio, y que en esta parte como humanidad estamos desarmonizados, y desarmonizados de nuestro medio ambiente en el que nos encontramos, destruyendo naturalmente a nuestro planeta, y es porque no encontramos esta sincronicidad, y estamos caminando despasados. Esta parte de usar estos tiempos, estas cuentas largas, y estas cuentas continuas, y estas cuentas cívicas, nos permiten como humanidad y como sociedad reestructurar nuestra forma de pensar, reestructurar la parte social, la parte emocional, la parte mental, la parte económica, incluso la parte de gobierno, de cómo funcionan estos periodos, que actualmente podemos llamar sexenios, pero no tienen sentido porque están desincronizados. Entonces, esta parte de reestructurar y volver a tomar nuevamente estas cuentas de tiempo, nos permiten al mismo tiempo decodificar efectivamente la parte del genoma humano también, mover esta parte en la evolución humana, que nos permite activar ciertas zonas del cerebro también, porque estamos viendo el mundo desde una perspectiva diferente. El tiempo naturalmente va a ser relativo dependiendo de la perspectiva de la persona en la que se encuentra, y de cómo se planea y cómo se plantea ese lugar del punto de origen. Si nosotros tenemos una perspectiva diferente y caminamos de forma diferente, con una cuenta del tiempo diferente, vamos a ser una sociedad completamente diferente. A 500 años tenemos que dar el paso, que es complicado porque no queremos herir susceptibilidades de dejar descontento a alguien, pero tenemos que encontrar la manera de que ninguna cuenta del tiempo se pierda, porque todas son valiosas, porque todas son importantes, todas son una forma diferente de ver el mundo, pero sí de poder homologar una cuenta del tiempo que pueda ser reproducible y que pueda naturalmente estar de forma sincronizada con las diferentes latitudes y longitudes dependiendo del lugar en el que se encuentran. Tecnológicamente tenemos la capacidad, como las zonas horarias, de hacerlo. Y naturalmente la parte funcional nos permite encontrar no solo la parte de utilidades agrícolas, sino meteorológicas, la parte de salud social, individual, la parte de muchas otras cosas sociales, pero sí creando una sociedad sostenible y saludable a lo largo del tiempo, que es la parte importante que tenemos que hacer. Entonces, encontrar esta parte nos va a permitir, sí, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista en movimiento de la física cuántica incluso, incluso poder, como humanidad, tener una perspectiva diferente para poder avanzar. Y naturalmente la parte de flexibilidad en cuanto a la sociedad, creo que es el mismo arrastre social en el que vamos a llevar a la sociedad. La sociedad simplemente empieza a utilizar algo, empieza a reaprender, empieza a ver el mundo de forma diferente en algo que no había visto anteriormente y de repente lo asume como suyo, lo asume como propio y es muy fácil de utilizar. Actualmente podemos pensar que para mucha gente va a ser complicado esta parte de implementarlo, pero creo que para muchos pueden no entender que significa un día pedernal o alguna otra cosa, pero para la mayoría de la sociedad no significa nada septiembre o octubre o 15 o 16 o 30. No tiene ningún sentido realmente. Cuando la gente se mueva de esta manera, lo que vamos a hacer es hacer este movimiento continuo que nos va a permitir evolucionar. Yo creo que es la parte importante a 500 años de esta reestructura y a partir de ahí podemos abarcar el resto de los temas en cuanto a la parte de flexibilidad y de implementación. Y pues bueno, hasta ahí lo dejo para que los compañeros continúen y ahorita seguimos con el resto de los temas. Muchísimas gracias. Gracias por la precisión de su tiempo, mi hermano. Es aplaudible y pues esperemos que todos le podamos seguir así con esta dinámica. Le damos la bienvenida también al maestro David Wood, arcoastrónomo, que también aceptó la invitación. Muy buenas noches. Repito, para los que se están conectando apenas, estamos otorgándoles los cinco minutos a cada uno de los invitados para que expongan su sentir, su punto de vista o puedan dar respuesta a alguna de las preguntas que inicialmente leímos. Muchísimas gracias. Hola. Adelante, maestro David. Ah, bueno. Sus cinco minutos, por favor. Sí, correcto. Adelante. Pues en primer lugar, pues, muchas gracias por la invitación a mi amigo César Morlán, Gastón. ¿Qué tal? Qué gusto de verlos. A todos por acá, este, felicidad, felicitándolos por el gran trabajo que están haciendo acá en Calmeca, el calendárico. Y bueno, pues, seré breve, un poco en continuación con estas reflexiones, pues, sí, me parece un momento importante ahora que ya estamos muy próximos a cumplir los 500 años de aquel momento tan importante para nuestros ancestros, y bueno, pues, hemos sido testigos de toda la algarabía que se ha generado y, pues, seguramente el próximo lunes que cumplamos esos 500 años, efectivamente, en forma real, que es lo que mucha gente también ahorita no ha entendido. Porque obviamente, pues, trae la confusión entre calendario juliano y gregoriano, y pues no se daban cuenta que ese 13 de agosto, ese viernes 13 que acaba de pasar, siendo que, a ver, sí es una fecha muy importante, como ya lo han explicado aquí, pues, por ser justamente ya en calendario gregoriano, 52 días después del solsticio de verano y alineamiento de la pirámide del sol de Teotihuacán al atardecer, y no solamente de esa estructura, sino de muchas otras en toda Mesoamérica, por formar parte de esta familia que llamamos en arqueoastronomía la panmesoamericana, ¿no? Sin embargo, por diferentes razones, que ahorita sería muy largo de explicar, pues, nuestros ancestros no escogieron el día águila, sino 10 días después, en un día serpiente, uno serpiente, secoas, veintena tlazochimaco, como lo señala el, los anales de Tlatelolco, que es la única fuente que nos da la veintena, de todas las que conocemos hasta el momento, y obviamente el año ya y cali. Entonces, precisamente por eso, el próximo lunes estaremos en ceremonia para conmemorar ese momento al atardecer, que obviamente, como aquí se ha dicho hasta el cansancio, pues, no fue ni conquista, ni rendición, ni mucho menos huida, sino más bien fue la capitulación y el momento en que el joven abuelo Cuauhtemoxin bajó el escudo, el mismo escudo solar, al mismo tiempo que bajaba el disco solar en el horizonte, alineado al lugar en donde ellos se encontraban, que para eso lo escogieron, y que para eso habían seguido un ciclo premeditadamente calculado, que fue el ciclo de cuatro veintenas, ochenta días, como lo señala también anales de Tlatelolco, que algunos pues dan por setenta y cinco, otros por ochenta y uno, noventa y cinco, siguiendo a Bernal, y gente que no les importaba tanto el conteo del tiempo, pero a nuestros abuelos sí, sabemos perfectamente, como lo acabo de comentar apenas ayer con mi bueno amigo César, ahí cerquita del Huequio Cali, el destino de Tenochtitlán estaba sellado, ellos sabían desde, seguramente desde el momento que salieron de Aztlán, en el mil sesenta y cuatro, año uno pedernal, como lo señala Antón Chimalpáin Cotleguenitzi, que iban a transcurrir precisamente, que tendrían que transcurrir precisamente, siete, siete ciclos de sesenta y cinco años, ¿no? El sesenta y cinco, cinco, cinco Tlalpilis, de trece cada uno, o sea, trece por cinco, sesenta y cinco, y que obviamente al transcurrir siete periodos de sesenta y cinco años, a partir de aquel mil sesenta y cuatro, uno pedernal, estarían en un año Cácatl, o sea, Cácatl que inefablemente llegó, y fue el año de mil quinientos diecinueve, y como dicen, pues, aunque no supieran exactamente todo lo que iba a pasar, pero lo que tenía que pasar, pasó, y llegaron las gentes invasoras, extrañas, las cosas empezaron a transformar, y sin embargo, para nuestros ancestros, todo ya estaba de alguna manera visualizado, en un ciclo que configuraba su destino, y fue precisamente por eso que tuvieron que pasar esa cantidad exacta de días, desde la entrada de Cortés a Tenochtitlán, en aquel dieciocho de noviembre, ya en cuenta gregoriana, todo lo manejo en gregoriano, para que no haya confusión, porque si no, luego vamos mucho a la confusión de pensar que ese trece de agosto de mil quinientos veintiuno, pues, corresponde al que es el alineamiento de la pirámide del sol en Teotihuacán, y realmente no es así, porque ese trece de agosto de mil quinientos veintiuno, pues, es en cuenta gregoriana, y el trece de agosto, del que hablamos también gregoriano, del alineamiento de Teotihuacán, pues, obviamente, no es el mismo que sería el veintitrés de agosto, es largo de explicar, pero, al final de cuentas, todo para concluir, en que, efectivamente, transcurrieron aquellos ciento noventa y cinco años, tres veces sesenta y cinco, faltaba un sesenta y cinco más para completar el paquete de doscientos sesenta años, muy importante para nuestros ancestros, y que justamente se concluyó hasta mil quinientos ochenta y cuatro, cuando operó la reforma calendárica de Juliano Gregoriano, ya en territorio en Aguaca. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, en estos momentos, tomar en cuenta todos esos conocimientos, el verdadero manejo del conocimiento calendárico, arqueoastronómico, para saber qué es lo que nos espera ahora, no solamente a partir del próximo lunes, porque, bueno, son quinientos años, pero a lo mejor a nuestros ancestros, pues, no les decía nada quinientos años, cinco siglos, centenario, bicentenario, etcétera. A lo mejor a ellos les hubiera dicho más quinientos veinte años, o sea, dos veces doscientos sesenta, o, en su defecto, los quinientos cuatro años, dado que son ocho periodos de sesenta y tres, que también es muy importante esa relación sesenta y tres a sesenta y cinco, como lo hemos demostrado también en diferentes trabajos, ¿no? Pero, bueno, de entrada, poco a poquito, vamos primero a llegar al lunes, estaremos ahí en ceremonia, están todos invitados, y, obviamente, aquí estamos acompañándolos a toda la gente que está en el camino del conocimiento, herencia de nuestros ancestros, pues, la Sokamati, ¿no? ¿No te escuchas, Gastón? Muchas gracias, maestro. Vamos a tener oportunidad de tener, como lo hemos consensuado aquí en el Calmeca, la oportunidad de otorgarles, inclusive un programa a cada uno de ustedes, para que se expongan todo esto, con todo el tiempo disponible, ¿no? Lo que nos reúne aquí, y vamos a volver a repetir, es tener una proyección de qué vamos a hacer, ya después de todos estos festejos, todo lo que hemos platicado, lo que nos ha llevado años en la homologación, o en este intento de unificación de cuentas, en este buscar, consensuar, pero qué vamos a hacer nosotros para llevarlo ya a la práctica, incorporarlo a la vida, pues, de toda la nación, ¿no? Entonces, si gusta levantar la mano, vamos a otorgar otros tres minutos, si les parece bien, para que podamos, ya sea tocar algunos de los puntos que los invitados han tocado. Adelante, César, o tener una vertiente diferente. Te escuchamos. Pues, gracias, amigo. Agradezamos muchísimo a nuestros invitados. Este es un día especial aquí en el Calmeca calendárico. Pues, hemos venido trabajando muy duro durante más de un año. Al parecer, ya más de un año tenemos que revisar la fecha cuando empezamos. Este, cada jueves, cada jueves, cada jueves, hemos estado haciendo, pues, nuestra ofrenda, como así lo decimos, nuestro trabajo para poder tratar de comprender esto. Pues, para cerrar, este, si es que no hay nadie más que quiere opinar al respecto sobre lo del calendario, o las preguntas que amablemente nos hiciste, pues, hay que recordar que la cuenta del tiempo, eso que podríamos llamar el calendario, es un producto cultural. Es un producto cultural como, pues, muchas otras culturas en el mundo lo han hecho, ¿no? Pero, en este caso, la de lo que es nuestro calendario nativo, autóctono, pues, refleja esa cosmovisión. Una cosmovisión holística, una cosmovisión integradora, que nos une, además, con todo lo demás. Sabemos que es un calendario, no solamente para estar midiendo, pues, el transcurso del tiempo, o del movimiento, sino que es una cuestión que sirve para el ser. Esta cuestión del tonalpohuali, esta cuestión del mecanismo cronontológico, pues, es una herramienta, es una herramienta que servía como guía, que servía como guía para la forma individual, y, por ende, para también, pues, en lo grupal, en la parte de la civilización. En las fuentes podemos encontrar muchos ejemplos de cómo, inclusive, no se le permitía cazar a una persona que tuvieran, por ejemplo, los tonalis iguales, porque decía que se iban a comer su tonali. Así lo atestigua el Códice Carolino, en donde se hacía esta forma. Juan de Córdoba también nos dice que para los sueños, para cuando la gente se enfermaba, para muchas cosas, pues, prácticamente yo creo que no había una actividad social o humana que no estuviera ligada al calendario, y nosotros aquí en el Calmeca Calendárico nos gusta decir que era una calendariocracia, o, mejor dicho, una tonalicracia, el poder del tonali en el que se iban cimiendo esta civilización. Entonces, pues, yo creo que el regresar o el poder entender esta cosmovisión tan distinta, tan distinta a lo que es una cosmovisión occidental o imperante, y comprender esta cosmovisión, de alguna manera, como se los he dicho muchas veces, en donde no existen objetos, sino todos son sujetos, se ve reflejada justamente en el calendario, en la cuestión holística. Yo creo que ahorita es tiempo, es muy difícil terminar con lo que es la colonización, con lo que es, este, desprendernos de eso, pero ahorita, en mi opinión, lo que tenemos que marcar son los horizontes, hacia dónde queremos llegar, para entonces de ahí señalar y marcar las directrices con las bases fundamentadas, y entonces sí, vámonos para adelante. Pues esa es mi opinión, este, si alguien más quiere completar algo respecto a lo de, lo de las preguntas que, amablemente nos hiciste, pues cada quien puede, puede levantar la mano, este, Israel anda por allí, este, o si el mismo Gerardo, o si no, pues pasamos a las siguientes, dinámica, amigo mío. Así es, yo creo, a mí me gustaría que los que faltan por participar, que es Gerardo e Isra, nos pudieran también dar su perspectiva. Isra, más, más. Pues antes que nada, buenas noches a todos, bienvenidos, un placer tenerlos a todos aquí reunidos, y participando con nosotros, es un placer y honor. Como ya han dicho varios de los, han opinado, precisamente es un punto, un punto importante, un punto de coyuntura, debemos aprovechar, definitivamente, ciertamente la celebración del día 13, no corresponde, exactamente a lo que se celebra, sin embargo, bueno, estamos entrando en un, o así que, en un periodo de reflexión, justamente, porque afortunadamente, este, estos 500 años, pues nos han traído, este, una gran cantidad de eventos, y una gran cantidad de, de sucesos, que nos dan la oportunidad de, de la reflexión, ¿no? Aquí lo interesante es que el Tonopoguali, al menos para mí, en mi opinión personal, y en mi experiencia personal, ha significado un cambio de ritmo, literalmente, yo, a mí me gusta hacer la analogía con la música, y digo que si cambias el ritmo, pues cambia la canción, ¿no? Cambias el ritmo, cambias el estilo, cambias todo, entonces, los otros, el cambiar de ritmo, y hacer consciente, hacerlo consciente, y llevarlo, un calendario de 260 días, o una cuenta de 260 días, ya no hay que llamarlo calendario, necesariamente vamos a entrar en un, en un, en una, en una experiencia diferente, evidentemente, vamos a seguir metidos en, en el calendario gregoriano de 365 días, con nuestras labores cotidianas, pero, esa, 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 y poderlo ayudar en su desempeño en la vida, así mismo, podemos ir ayudando a nuestros compañeros, a nuestros amigos y familiares, a experimentar, este cambio de ritmo, este cambio de ritmo, creo que sería la, la forma más, eh, grandiosa de poder celebrar, de poder honrar, también la, la memoria de todas estas personas, y, pues, quiero, ya no me quedé más para darles tiempo a, a los demás, este, que quieren participar, y a nuestros invitados, sobre todo, gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, eh, pues ya vamos a, a, a romper un poquito el hielo, y pues yo creo que todos hemos interactuado, hemos tenido, eh, charlas, inclusive, más fraternas, ¿no? Con el maestro Tonawaka, con David, con, con el hermano Cristian, este, pues vamos a hacerlo, así, ¿no? Con, con toda la franqueza del mundo, a mí, el hermano Cristian me decía, pues es que, falta que alguien diga, pues este es, tal día, ¿no? Tal día, y, y pues hay que, eh, pues, incorporarlo ya en, en nuestras festividades, en, en día, algo tan representativo como es el próximo lunes, qué día, o qué tonal es, ya para usarlo, ¿no? En, eh, no tan solo en, en actividades formales, sino ya en cualquier, eh, actividad que nosotros tengamos, inclusive nosotros hoy, como Canmeca, pues, es nuestra obligación también, incluso diario, decir el tonal, invitar a la gente a que, que lo use, ¿no? Entonces, este, por cierto, ¿qué tonal es hoy? ¿Quién sabe quién es, qué es el tonal es hoy? Y bueno, pues, no, como no, si sabemos, ahora que sí. Hoy, Chico y Cali, ya estamos entrando en Chignawi, con Spalding. Chignawi, pues, Spalding, ¿no? Ya, despuésito de... Y si tiene listo la oportunidad Israel, que es quien nos falta, pues, estaría fabuloso que, que también nos, nos diera su, su muy valiosa opinión. Ok, hola, este, Gastón, Gerardo, César, hola a todos los invitados, mucho gusto de poder saludar. Eh, no me voy a extender mucho en realidad. Yo quiero rescatar la pregunta que se hizo al principio de la transmisión, que decía algo así de cómo penetrar en la psique. Algo así inversaba la pregunta. Yo les quiero poner sobre la mesa algo. Hablamos mucho de ciclos, hablamos mucho de que el sol nuevo, que si el sol viejo, que si estamos ante un parte de aguas. Hablamos mucho de eso. Pero realmente yo quisiera generar la reflexión. ¿Qué tanto estamos haciendo eco fuera de los círculos de siempre? Para mí es muy importante el delimitar qué es lo que estamos buscando con este tipo de ejercicios, ceremonias, lo que sea. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los usos del calendario anahuaca, mesoamericano, prehispánico, como lo quieran llamar, dependiendo de sus dogmas, son variados y son muy útiles para a nivel personal. ¿De qué manera yo puedo extender ese conocimiento? De alguna manera, como conocedores que somos de la cultura ancestral, tenemos cierta, no quiero llamar la obligación, pero sí cierta tendencia, o deberíamos tener esa tendencia, a difundir. Y de repente, yo quiero rescatar esa pregunta. ¿Por qué? Porque el desinterés general que hay respecto a estos temas en la población general, sigue siendo amplio. ¿No? De algún modo, nosotros, yo me pongo, me conecto con Gastón, me conecto con César, platicamos, ¿eh? Que si el tonal es igual, y que existe, y si el tonal es igual, y eso es el otro. Pero a la hora de ir, yo, a mi trabajo, de todos los días, a la hora de ir, a platicar con la familia, no siempre hay esa apertura, esa sede, conocimiento. Yo quiero rescatar esa pregunta. ¿De qué manera le hacemos para que esto deje de ser algo, pues, solamente de unos pocos, o de un grupo selecto de personas que andan en Temazcal, en la danza, en lo que ustedes quieran, y empiece a permear de alguna forma. Ahorita, en estos momentos, por ejemplo, yo veo a gobierno, al gobierno del país, muy interesado en estos temas. Entonces, es un momento, o sería un momento en el que pudiéramos nosotros generar algo para masificar las situaciones. Si realmente queremos incidir en la sede colectiva, y realmente creemos que viene un ciclo de luz, y todo lo que sea, pues, tiene que ser un ciclo colectivo. Yo dudo mucho que un cambio de conciencia en la humanidad se genere, si seguimos siendo solamente los de siempre. Y en este sentido, yo sí quiero escuchar su opinión al respecto de, qué es lo que hemos estado haciendo, y cómo lo podemos hacer mejor. Si no ha habido en 20, 30, 40 años que existe ya el movimiento de mexicanidad, si no ha habido realmente una masificación, yo quiero pensar que es porque algo no se está haciendo de una manera más adecuada. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿de qué manera permeamos, de qué manera hacemos para que estos conocimientos realmente comiencen a ir más allá, y no quedarnos siempre en los mismos de siempre? Bueno, ese sería como el cuestionamiento que me gustaría rescatar, que se hizo al principio de la transmisión, y que me gustaría dejar ahí su relance. Muchas gracias. Muy bien. Leo, si gustas, muchas gracias, Irra. Nuevamente, las preguntas que hicimos en el inicio, y si ustedes o el público tiene algunas preguntas adicionales, pues nos las hacen llegar. Por favor. Y bueno, yo también me voy a permitir tener mi tiempo, pero este, y tengo una propuesta precisamente para eso que me dices tú, Irra, pero le vamos a ceder la palabra primero a Lino, que nos quiere compartir algo. Adelante, si puedes desactivar tu micrófono, me parece que tienes los permisos, y te escuchamos Lino. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Precisamente esta es un área donde creo que la comunicación se vuelve, es un área muy importante, porque no estamos hablando solamente de transmitir conocimientos como un libro de texto, creo que estamos hablando de transmitir una forma diferente de percibir el tiempo, y creo que el error que se ha cometido es que solamente está apuntado a académicos, cuando pienso que es muy divertido los diferentes aspectos. Gerardo me compartió este juego. Si quieres apagar tu video, Lino, porque se te entrecorta el audio, y para que puedas utilizar tu ancho de banda bien, aunque sea con el audio. Bueno, creo que lo perdimos. Sí es. Y fue, es un complot, para que no dijera lo que tenía que decir. Bueno, mientras voy a aprovechar para hacer un comercial, este próximo domingo. Adelante, adelante. Creo que mi teléfono cayó momentáneamente. Una disculpa. Continúa. Así que iba a decir, resumiéndolo todo, porque ya seguramente se consumieron más de dos minutos en esto, era que, este, Gerardo recientemente me introdujo al juego del patoli, por ejemplo, y se me hizo muy divertido. Me encantaría que hubiera, de la misma manera que la gente juega a J3, pudiéramos jugar patoli en espacios públicos, que la gente se interesara, y que encontrar algo de valor que realmente sirviera en sus vidas. Creo que todos los que hemos probado, por ejemplo, la experiencia del Temazcal, sabemos la significancia que puede tener. Entonces, me parece que una campaña de difusión tiene que tener estos elementos que no solamente son culturalmente relevantes, sino que son estimulantes para los sentidos. Porque creo que eso es una parte muy importante que en nuestra cultura actualmente está desprovista. Todos estos celulares y tecnología que tenemos estimulan nuestros ojos, estimulan nuestros oídos, pero no estimulan nuestros sentidos, no estimulan el gusto, el olfato, el tacto. Y creo que una vuelta a esa conexión entre cuerpo y alma es algo que la gente necesita desesperadamente, y que si encuentran el valor de eso, van a abrirse a entender también la cultura. Esa era mi postura rápidamente. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Dino. Y bueno, continuando con el comercial, este próximo domingo, por parte de las mismas actividades de estos 10 días de desfase, como lo dice el maestro Tenamás, que espero que se pueda conectar. Por cierto, vamos a tener a cargo de un servidor la ponencia, los beneficios de la unificación del calendario. Entonces voy a hablar un poquito también de, más allá de una política internacional y de economía, cómo nos va a beneficiar de una forma directa. Voy a poner, a adelantar un poquito acerca de la festividad del Día de Muertos. En esta festividad no regalamos el clásico perfumito, la bolsita, etcétera. La economía local es la que se activa, y no es nada más un día, es a veces hasta una semana, y es una forma de una activación en donde el dinero no se fuga del país. Deberíamos de poder implementar, y aquí la propuesta, en consenso con todos ustedes, la celebración virtual de veintenas. Aquí en el Calmeca, invitar en alguna ocasión al maestro Tonahuaca, que nos comparta alguna de sus formas para celebrar la veintena. En otra ocasión, invitamos a la maestra Marisela, en otra ocasión al hermano Cristian, en alguna ocasión invitamos a algún otro de los hermanos, quien quiera sumarse a este esfuerzo, y conocer cada una de las perspectivas, en sus formas de celebrar. Ya no físicamente, utilizamos esta herramienta virtual para ir celebrando las fiestas, y obviamente, pues ya acostumbrarnos, también a hacerlo, como esa parte de reconocimiento, en la identidad, en que no necesitamos ceñirnos al calendario gregoriano, que prácticamente está hecho para, controlarnos económicamente también, pero bueno, no me voy a extender mucho, le voy a ceder la palabra, nos había levantado la mano la maestra Marisela, entonces, adelante maestra, la escuchamos, muchas gracias. Encienda su micrófono, maestra, no la escuchamos. ¿Ya? Ahora ya. La escuchamos, muy bien, maestra. Perfecto, bien, yo quería concretar algo que es bien importante, porque, pues es la transmisión de gente, que había guardado por generaciones, como es la transmisión oral, mi jefe siempre decía, mamita, la energía, los tiempos se cumplen, te des cuenta o no, y las características se cumplen, cuando naces, en determinado tiempo, lo sepas o no, y por ejemplo, mi hija Mayra, maneja el tonal, y muchas veces, ella ya sabe, o sea, cuando ve a la persona, tiene una fisonomía, una manera de ser, que inmediatamente es detectable, eso es por un lado. Otro lado que es interesantísimo también, nosotros como pequeño grupo, no vamos a mover al mundo, yo creo que cada uno de los que estamos haciendo un trabajo individual, desde el corazón, y porque además sabemos que es el trabajo que tenemos que hacer, yo como jaguar muerte, mi jefe me dijo, tú estás exactamente en la cuestión guerrera, entonces, les voy a comentar, que esto no vino después de saber mi tonal, vino muchos años antes, pero lo que sí supe, en determinado momento, es que mi pequeña aplicación a la cultura, es volver a decirle a los mexicanos, no nos vencieron, nosotros somos guerreros, y esto lo he llevado al exterior, ya en la práctica de Shilam, el primer arte marcial mexicano, y lo sigo repitiendo, el primer arte marcial mexicano, con una estructura filosófica, con una forma adecuada a los mexicanos, pues es una manera de permear a los jóvenes que conozcan, la mayoría de mis chavos saben tonal, la mayoría de mis chavos están muy conscientes de la filosofía, de cuándo aplicar la voluntad, cuándo controlar la emoción, cuándo tener un pensamiento claro, no dejarse sugestionar, y tener la conciencia de comunidad, y que el tiempo es preciso, nosotros no podemos acelerar el tiempo, todo esto es un proceso que se va a dar, estemos o no estemos, eso para mí es muy importante, que podamos entenderlo, estamos intentando hacer algo por este nuevo tiempo, estemos o no, se va a dar, y no podemos manejar una geopolítica, o no podemos manejar a gobiernos, pero sí podemos manejar energéticamente, el estar preparados para lo que va a venir, en cambios muy importantes, para México, mi propuesta inicial, es que cada quien sepa cuál es su tonal, cuál es su energía, y pues, el trabajo que han estado haciendo, Israel, felicidades por la psicohistoria, para mí eso siempre ha sido fundamental, aquella frase, de que jugaron como nunca, y perdieron como siempre, se me hace la clave, de lo que puede, cambiar a México, en ese aspecto, pues, psicológico, el mexicano ya se tiene que empezar a sentir, merecedor, más igual, por eso mi jefe decía, todos somos más iguales, no era la clase más baja, no, todos somos más iguales, ¿por qué? Porque merecimos llegar a esta vida, entonces, esa sería mi participación, y en determinado momento, un agradecimiento a todos, y cada uno, de los que, en este tiempo, de una o de otra forma, estamos haciendo el intento, de entender, entender el gran tesoro, que nos dejaron los abuelos, pues, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias, muy, muy valioso, su, su comentario, todo esto quedará grabado, también, para recordarnos, incluso, las propuestas, que nosotros mismos, estamos haciendo, voy a, a volver a leer, a leer las preguntas, a solicitud de algunos, que iniciamos, con las que iniciamos, el programa, la primera es, ¿cómo pudiéramos penetrar, en la psique, del ciudadano común, el uso de un calendario propio, número dos, que tan flexibles, tendríamos que ser, al desconocimiento, del uso del calendario, de la gente común, cuando se empiece a aplicar, no hay que ser tan estrictos, ¿qué usos, además del agrícola, podremos difundir, para su implementación, en la vida diaria? Y la cuarta, ¿cómo podemos desplazar, las festividades católicas, hacia las nativas, locales? Esas son, algunas de las preguntas, que teníamos, para los panelistas, y continuamos, con el ciclo, adelante, Cristian. Gracias, sí, pues comentar, un poquito, y la parte, de lo que nos comenta, Israel, que creo, que es muy interesante, qué hacer, cómo hacerlo, la parte complicada, ¿no? Yo creo, que no debemos, de tampoco, de menospreciarnos, simplemente, hay que entender, cómo se estructuran, las cosas, a nivel micro, meso, y macro, son etapas diferentes, y cada una, tiene su forma, de ir permeando, en diferentes asuntos, pues naturalmente, hay diferentes ramificaciones, a través, de cómo implementas, un sistema, y ese sistema, cómo se va desdoblando, ya sea, en un organigrama, a través de, de la vía, simplemente familiar, de la educación básica, de los jóvenes, y esto lo han hecho, los gobiernos, por siempre, y así nos han implementado, cosas buenas, y cosas malas, entonces, todo es, un poco cultural, antes de ser, académico, incluso, ¿no? Y la otra parte, pues, sí es, en paralelo, ciertos trabajos, académicos, que se van implementando, y permeando, para poder, llegar, a consolidarse, desde el punto de vista, ya, este, macro, macro, político, macro, global, en esta parte, de tejido social, entonces, yo creo que, es muy importante, tener una estructura, sólida, de cuáles son los pasos, que se deben de seguir, en primer lugar, se deben de, se debe tener el resguardo, de las distintas cuentas, o las distintas, este, correlaciones, antes de dar, cualquier otro paso, ¿no? Estas cuentas, deben de estar, resguardadas, para la, su continuidad, ¿no? no necesariamente, vamos a tomar, la mejor decisión, pero, sí, creo que, evolutivamente, son decisiones, que a veces, ni siquiera, vamos a tomar, por plena conciencia, sino, porque realmente, los tiempos, no lo requieren, y dar el paso, de hacer el cambio, de una investigación, teórica, a una investigación, aplicada, y la parte, de investigación, aplicada, es porque, se requiere, implementar el sistema, para poder, hacer investigación, aplicada, de otra manera, no podrías hacer, investigación, aplicada, una vez, tomada, esta decisión, de cuál es el sistema, que efectivamente, ha sido complicado, incluso a nivel, de los grupos, en la parte, por ejemplo, de la mexicanidad, de los diferentes, calpulti, pues tú le puedes preguntar, a diferentes, pues te van a decir, diferentes días, diferentes cuentas, diferentes, este, versiones, o muchos, ni siquiera conocer, en cuál día, se encuentran, desde su perspectiva, de su propio cálculo, pero, si hace falta, esta toma de decisiones, esa toma de decisiones, que si bien, muchas veces, se van a implementar, los sistemas, a través del juego, como bien comentaba Lino, a través de, la parte emocional, de los jóvenes, de los niños, si también es cierto, que tiene que ser, algo serio, no podemos, o debemos de dejarlo, de ver, como si fuera, como dice, otra cultura, un hobby, porque, en el momento, que dejemos de verlo, de esa manera, y nos lo tomemos, en serio, como se lo tomaron, ellos, cuando, mediante una bula papal, para implementar, el calendario gregoriano, entonces, vamos a poder implementar, un sistema real, ¿no? Entonces, tenemos que tomar, en serio, las cosas, para que pueda tener, una repercusión real, y no es porque, creamos, que, nuestra cultura, debe ser, el nuevo imperio, mundial, ¿no? sino porque, realmente, entendemos aquí, que es una parte, de necesidad, para esta parte, de bienestar, humano, y que es, realmente, un beneficio, y un, un regalo, para el mundo, ¿no? ante una necesidad, inminente. Entonces, la parte, de la implementación, del calendario, de las cuentas, del tiempo, tenemos que tomarlas, desde, desde la parte, del hogar, hasta la parte, de nuestro trabajo, en el momento, que nosotros, fechemos cada documento, que estemos, emitiendo, y eso lo hacemos, diario, diario, generamos una cotización, una carta, cualquier documento, para cualquier cosa, que hacemos, generamos un documento, con una fecha, en el momento, que nosotros, empecemos a hacer, las cosas serias, y pongamos, al principio, las dos fechas, la fecha gregoriana, y la fecha, de la cuenta, que nosotros, hayamos decidido, implementar, en un consenso, o en una decisión, a veces, que pudiera parecer, un poco impuesta, pero no hay, muchas opciones, nunca, van a estar, todos contentos, en ese momento, vamos a poder, implementar, a nivel del trabajo, social, a nivel del tejido, a nivel de la educación, muchos somos maestros, de universidad, y el momento, que lo implementemos, ahí, en las escuelas, y en las universidades, podremos, darse paso, fuerte, la parte fundamental, de cuál es el proceso, tiene que ser fundamental, y rápida, y estructurada, tenemos que tener, un estado del arte, y esos son los pasos, un estado del arte, que es el estudio, de los últimos, diez años, a través de las últimas, cuentas del tiempo, generadas, un estudio situacional, que es la parte, de cómo nos encontramos, actualmente, en términos, de las cuentas del tiempo, y un estudio de inteligencia, que es la parte, que suma, la parte del estado del arte, el estudio situacional, y la parte de proyección, al futuro, en los siguientes, diez años, de cuál es el paso a seguir, y con estos, estos tres estudios, se generan los papers, científicos, para también, implementarse, y difundirse, en la academia, de tal forma, que tengo, un sustento científico, que lo tiene, sabemos que lo tiene, pero que, de alguna manera, podamos, sostener, que esas cuentas, se implementan, por una razón, ¿no? Entonces, esos, son muchos caminos, pero vaya, si hay una estructura, y una forma de hacerlo, si tomamos la decisión, de hacerlo, que creo que son los tiempos, podemos llegar, a buen término. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Sí, de entrada, a la audiencia, le comentamos, y le recordamos, que nosotros, la propuesta, que seguimos, es la cuenta, interrumpida, que pudiera ser, conocida como, el tono de Powell, y que hemos, discutido, debatido entre nosotros, también, y que tal vez, la pregunta, ya no es, cuál, cuál es la cuenta, sino, que estamos dispuestos, a ceder, en realidad, porque, de todas las propuestas, y cuando iniciamos, con las, con los ciclos, de conferencias, invitamos a todas, las vertientes, pues no podíamos ceder, ni, ni, ni siquiera una hora, todos defendíamos, diferentes perspectivas, perdón, pero, pero, ¿qué estamos dispuestos, a ceder? Si es, tal vez, nosotros, proponemos, que inicie, al mediodía, pero, pues si, el consenso, apunta, que inicie, a la medianoche, o al amanecer, pues bueno, que estamos dispuestos, a ceder, o si es un día, ¿no? O, qué tal, si me toca, a mí decir, que a pesar, que a pesar de que, tengo la idea, de que, mi propuesta, es la correcta, todo sea por la unificación, y aceptar, alguna otra fecha, ¿a quiénes me han, nos han dicho, de que están dispuestos, a que, a que borremos, todas las cuentas, hacer, ni una, y tenemos todas las bases, para hacer, una nueva, ¿no? y tenemos, pues este, elementos, como la tecnología, que nos puede ayudar, a hacerlo, y bueno, las propuestas sobran, pero, estamos dispuestos, a, a hacer ese consenso, levantemos la mano, y quien quiera, hacer uso, de los próximos, tres minutos, adelante, adelante, Gerardo, sí, don Aguaca, iba a hablar, levantar la mano, sí, muy bien, este, si pueden, quitar el mudo, listo, ahí está, bien, bueno, yo voy a ser, muy claro, y muy directo, en el momento, que todos los que, desde que manejamos cuentas, nos quitemos el ego, y trabajemos, por el bien común, porque nuestros ancestros, trabajaban, desde, lo, horizontal, y no desde lo vertical, trabajábamos en círculo, en donde todos valían lo mismo, no, podemos ponernos de acuerdo, yo llevo, en eso de las cuentas, más de 30 años, y me ha tocado, muchas reuniones calendáricas, con muchos de los, investigadores, estudiosos, gentes de tradición, y la verdad, al final, lo que nos gana, son los egos, los egos, para decir, es que, esta es mi cuenta, y háganle como quieran, y yo no la muevo, ¿no? Yo creo que el tiempo de los egos, ya pasó, ¿no? Y si no, pues bueno, como lo dijo Marisela, habrá quienes estén, muchos ya se fueron, muchos ya no tardan en irse, al mi clan, entonces, si esas personas, que están estorbando, o que se están, adjudicando ciertas cuentas, y no tienen, perdón que sea yo así de directo, pero para mí, es el momento de hacer ajustes, es el momento de, tenemos, tenemos escaso tiempo, ahora sí que, nos quedan de aquí, a cierto tiempo, periodo de años, cuatro años, cinco años, nos llevamos las cuentas, sabemos que hay ciclos, que se completan, y yo creo que es el tiempo de unificar, unificar cuentas, ponernos de acuerdo, y si, y si todos sabemos la matemática, y si sabemos que es algo matemático, pues asignamos a las cuentas, a la matemática, dejémonos atrás de egos, de que 50 es la una, o si es la otra, y yo creo que como lo dices Gastón, es el tiempo de ceder, de ceder, no por, por el mío, por mi ego personal, sino por el bien común, porque la única forma, en la que todos vamos a salir juntos, hemos demostrado, por más de 20, 30, 40, 50 años, el tiempo que llevamos en esos movimientos, hay gente que lleva, en estos 40 años, hay gente que llevamos 30 años, hay gente que lleva 10 años, en esto, y no nos hemos puesto de acuerdo, yo creo que es el tiempo, precisamente, de, y durante este tiempo, que hemos estado separados, solitos, cada quien ha hecho, su labor desde su trinchera, pues bueno, yo creo que es el tiempo de unirnos, porque yo creo que juntos, vamos a ser más, que separados, en el momento en el que, tal como lo dices, cedamos nuestro ego, y nos atendamos simplemente a las matemáticas, a las cuentas, o sea, no hay que hacer, no se necesita gran ciencia, perdón, simplemente saber matemáticas, 20 por 13, y se acabó, y a partir de ahí, hacemos la cuenta, porque creo que las matemáticas, las sabemos todos, y a partir de ahí, jalar, 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 hacer, y si es necesario, hacer una cuenta unificada, y en donde todos, nos atendamos, a hacer la cuenta, yo no digo, que las demás cuentas se olviden, simplemente, que cada quien resguarda la que quiere, pero por el bien común, digamos todos una cuenta, y hagámoslo a través de este ejercicio, yo llevo años pujando precisamente para, si no nos vamos a poner de acuerdo con una cuenta, bueno, pues creemos una nueva cuenta, o creamos un nuevo inicio de cuenta, o veamos las fechas, veámonos a las matemáticas, vámonos exactamente a las cronodistancias, como dice César, a ocupar esa cronodistancia, esa métrica, esa matemática tan precisa y tan exacta, que usaban nuestros abuelos, sin importar si es una fecha u otra, y ponernos de acuerdo, yo creo que eso es lo que nos ha hecho mucho daño, el que seguimos pensando, en este concepto vertical y no horizontal, en donde todos somos iguales, y por el bien común, yo creo que muchos estarían dispuestos a ceder, y pues aquel que no quiere ceder, pues solito el tiempo lo va a ceder, ya lo hemos visto con algunos, y bueno, pues el tiempo va a seguir cediendo, a los que no quieran ceder, este es mi, por el momento y después continuamos, muchas gracias. Muchas gracias maestro, que bien, que buena dinámica estamos agarrando, me parece que el maestro Wood, que había levantado la mano, adelante maestro. Sí, claro, pues mira, dos puntos importantes, yo creo que más allá de estar pensando en los egos, y estar pensando en ceder o no ceder, aquí lo importante es la memoria de los ancestros, y lo que tenemos de ellos, entonces hay puntos básicos, como por ejemplo, si tenemos esas estructuras, esas acuales, y sabemos que están orientadas, no solamente al amanecer, pues obviamente que los puntos a tomar en cuenta, no solamente eran al amanecer, también eran al atardecer, y si tenemos estructuras, que nos muestran, la importancia de los momentos del mediodía, cuando el sol pasa por el cenit, como en Xochitalco, los observatorios cenitales, pues por supuesto que hay que tomar en cuenta el mediodía, y si sabemos la importancia, de las ceremonias que se realizaban a la medianoche, que es la complementaria del mediodía, el eje cenit nadir, pues por supuesto que son los cuatro momentos, entonces si eso nos lo dejaron, los ancestros perfectamente señalado, con su legado pétreo, con sus estructuras, con sus construcciones, no tenemos por qué estar inventando nada, ni ponernos de acuerdo para crear nada, simplemente respetar lo que nos dejaron, eso por un lado, y por qué respetar lo que nos dejaron, porque por otro lado, ellos siguieron los movimientos astronómicos, antes que nada, pues ahí está el sol, el sol es el mismo que vieron nuestros ancestros, ahí está la luna, ahí está el planeta Venus, y precisamente por eso, son los momentos astronómicos, los fenómenos astronómicos, los que nos van marcando los ritmos, entonces, y complementando un poco lo que señalaba ahora, y que estoy totalmente de acuerdo con Israel, el Huicaya, decía, bueno, ahora lo importante es, ¿cómo podemos llevar esto al gran público, a la gente, digamos, a toda la gente que durante mucho tiempo, pues ha estado aculturizada, no solamente en cuanto a ciertos conceptos, que ahorita es el momento, en que a nivel, digamos, gubernamental, por primera vez, desde hace 500 años, y sobre todo los últimos 80 años, pues empiezan a recuestionar, o a replantear conceptos, como que a ver, la conquista, pues a qué horas nos conquistaron, o conquistaron a la gente originaria de estas tierras, o invasión, o simplemente culturas originarias, o los aliados, por ejemplo, que estuvieron en un momento determinado, en las batallas, junto al invasor español, y por qué razón estuvieron ahí, entonces, todo este cuestionamiento, que ya se viene presentando, yo no recuerdo que ningún gobierno anterior, en los últimos 80 años, o simplemente en siglos anteriores, en la época de la Inquisición, se le hubiera siquiera ocurrido, hacer alguna réplica, de las estructuras ancestrales, para atraer a la gente, y para realmente empezar a sensibilizar, en cuanto a esto, pues ahorita puede haber mucha crítica, desde un punto de vista, desde el otro, entonces ahí yo le contestaría a Israel, por ejemplo, en este caso, ¿cómo podemos hacer, para ir sensibilizando a la gente, más allá de que dentro de los grupos de tradición, hemos venido utilizando las ceremonias, que son precisamente una invitación masiva, a los grandes grupos, que han sido sensibles hacia la danza, hacia las ofrendas, hacia el toque a tecocoli, el saludo a los rumbos, el manejo hasta donde es posible, de la recuperación de nuestra lengua náhuatl, u otras tantas, pues precisamente sensibilizando, como el universo mismo lo hace, tan fácil como decirle a la gente, bueno, pues estamos en diciembre, y por qué crees que el 21 de diciembre, tan temprano, y ya se hizo de noche, ah, bueno, pues porque justamente es un punto de arranque, del recorrido solar, a cuando lleguemos al 21 de junio, y mira, ve tu reloj, y van a ser siete y media de la noche, y ahí está el sol todavía brillando, pues entonces ahora viene de regreso, de norte a sur, de sur a norte, hay puntos intermedios, hay momentos en que nada más visualiza, no proyecta sombra, y por qué crees que no proyecta sombra, pues porque el sol está exactamente encima de nuestras cabezas, en esta latitud específica, si nos movemos unos cuantos kilómetros, esto ya no va a suceder así, entonces son cosas que no es que nosotros las digamos, o las queramos imponer, o cuestiones de egos, o de ponernos de acuerdo, son dictados que el mismo cosmos, el conocimiento astronómico, así como se los marcó a nuestros ancestros, hace milenios, y específicamente lo último que quedó, hace casi ya 500 años, pues es retomar esas ceremonias, es hacer la invitación masivamente, a que la gente vaya sensibilizándose, en el aspecto de lo que había aquí de valioso, en cuanto a conocimiento, sí conocimiento matemático, sí conocimiento calendárico astronómico, sí conocimiento lingüístico, y también vivencial, ceremonias, danza, es cuestión de cultura, incluso representaciones, ahora le llamamos teatro, pero por supuesto que hubo teatro, es decir, a lo mejor no se llamaba con ese nombre, pero es lo mismo, cuando decimos hubo química, hubo física, hubo matemáticas, hubo astronomía, hubo todas las áreas del conocimiento, en lo que eran las escuelas de aquel entonces, o universidades, les llamaríamos ahora, y que serían, pues los recintos, como el Calmeca, como el Tepuscali, el Cuicacali, por supuesto que hubo universidades, y hubo grados de conocimiento, y hubo maestrías, y hubo doctorados, entonces ahí está, y hubo ingenieros, y hubo arquitectos, si no hubiera habido arquitectos, pues cómo podemos explicar, la construcción de estas estructuras, que después de tantos siglos, siguen ahí de pie, a pesar de movimientos de tierra, y de tantos cambios en la geología, entonces, todo eso es conocimiento, que nosotros lo tenemos ahí presente, vivo, que solamente tenemos que heredarlo, con precisión, y que no estamos inventando el hielo negro, ahí tenemos a los maestros, ahí tenemos las guías, y sobre todo, el sol, la luna, el cosmos mismo, las estrellas, los momentos astronómicos, entonces, eso es lo que tomamos en cuenta, claro, también hacemos la investigación historiográfica, para ver qué quedó, en los últimos momentos, escrito, y ahí es donde entraron los frailes, haciendo su chamba, porque su chamba, pues era, ahora dirían, evangelizar, pero en ese momento, pues su chamba era, ellos dirían, extirpar idolatrías, porque obviamente, pues ellos quisieron venir a cambiar de tajo, toda una forma de pensar, toda una forma de hablar, hasta de comer, hasta de vestirse, entonces, justamente, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, ojo, no porque queramos regresar al pasado tal cual, y vestirnos como en aquella época, pues tenemos que aceptar el curso de la historia, y tenemos ahora herramientas, que la ciencia universal, ha desarrollado, como el uso de las computadoras, como el uso de los programas, de los satélites artificiales, etcétera, que podemos agregar justamente, a todo aquello, que en ese momento, el momento de la invasión, hubiera sido algo ideal, como si en lugar de que se encontraran, digamos, Mocte Cusoma, y Hernán Cortés, o Alvarado, y Cuauhtémoc, pues si imaginémonos, que en aquel momento, pues se encontraban, algunos de nuestros más brillantes, Tonalpoukes, o Tlamantinis, digamos, con, en aquel momento, con Galileo Galilei, o posteriormente, con Copérnico, o con Tico Brahe, con la gente, que realmente, estaba más allá de batallas, de egos, y de imposiciones, porque en Europa, pues también hubo guerras, y también hubo, pues las epidemias, que nos llegaron de allá, y masacres, y todo. Muchas gracias maestro. Entonces, eso es, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Sí, así es, yo creo que, igual, y se estuvieran tuiteando, Mocte Cusoma, y, y Cuauhtémoc, y se estuvieran corriendo, los, los TikToks, y haciendo uso, de la tecnología, ¿no? Bueno, eso lo tenemos hoy, eso lo tenemos hoy, y pues está el servicio, ¿no? Para apoyarnos de eso. Muchas gracias. Voy a leer un poquito, de los comentarios, que tenemos en Facebook, saludando, también, a Monjabu, a Teresa García, panelista, también. Francisco Valdés, nos dice, lo primero es no bajar la guardia, duplicar el esfuerzo, de difundir, primeramente, y hablando de las veintenas, se la estamos celebrando, con, y Turiel Tecusoma, el que guste sumarse, bueno, ese es de forma presencial, los que no lo puedan hacer, o que estén en el interior de la república, pues está la propuesta de hacerlo virtual, ¿no? Como habíamos propuesto. Lino Guerra nos dice, muy buena propuesta, cada vez que comentemos, suscribamos la fecha, la hagamos en los dos calendarios, Gregoriana y Anahuaca, inicialmente hará, que nuestra forma de medir, el tiempo se conozca. Muy bien, les agradecemos su, su comentario, su opinión, y tenemos también una pregunta, que aquí el staff, lo había propuesto, es una pregunta, un poquito, larga, y esa pregunta, es, ¿qué podemos modificar, en nuestro discurso, y en nuestro actuar, para lograr permear, en el sector de la sociedad, que nunca ha tenido contacto, por interés o desconocimiento, con la cultura de los pueblos, mesoamericanos, de Israel, y no a callar. Continuamos la, con la, levantando la mano, o, con alguna réplica, a los mismos panelistas, César. Gastón, si me lo permite, esa pregunta la hice, yo creo que, pues, no es más que reiterar, en el comentario, que se hizo hace rato. Ah, sí, sí, exacto. Justamente, pues, esa era la, la idea, me parecen propuestas, muy interesantes, el comenzar a, a manejar, ambos calendarios, la propuesta, de la maestra Marisola, también es, pues, muy buena, el, el, el interactuar, con, pues, ya sea, a mí se me ocurre, hasta desde el embarazo, ¿no? La situación ahí, pues, es, justamente, el, el, el cómo, hacer, para captar el interés, sin ser, sin ser, invasivo, ¿no? Sin ser, ahí es donde está el, el empezar a presentar esto de una manera más. Yo creo que la palabra también es amena, porque de repente le queremos poner tanta seriedad a las cosas. Yo te, yo te comparto una experiencia, les comparto una experiencia. En el grupo de danza, de repente nos, nos, nos llegaban invitaciones. Oye, mira, que este, va a ser la feria del pueblo de Tal, ¿no? Que si quieren ir a este, a interactuar allá, ¿no? Y, y muchas veces la respuesta es, no, pero pues es que si no vamos a dar un, no vamos a dar un espectáculo, esto es sagrado, no sé qué. Y, y, y yo me quedo pensando, ¿no? Oye, pues, una, una, un evento de ese tipo, es, es excelente para que la gente conozca esto, ¿no? No necesitas faltarle al respeto a tu ceremonia, por supuesto que no, hay maneras de, de hacerlo, pero de repente el que nos estemos negando también a, a mostrarnos por un, déjame llamarlo exceso de, 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 de seriedad, ¿no? Creo que sería, sería importante ir viendo esto, lo comentario que hacía Lino, ¿no? Hacer esto lúdico, hacer esto de una manera que, pues, que a la gente le sea importante, y le sea, eh, interesante, ¿no? Otra cosa que también me gustaría poner sobre la mesa, la, la intención también de esa pregunta, yo, fíjense, les decía, ¿de qué manera podemos modificar nuestro discurso? ¿Por qué? Porque de repente yo veo mucho de ligerancia en el discurso de quienes a esto nos dedicamos a difundir. Eh, perdón, digo, a lo mejor, este, espero no habernos susceptibilidad, ¿no? Pero esa pregunta de, ¿cómo hacemos para sustituir las festividades católicas por unas anahuacas? Yo me pregunto, ¿será necesario sustituir una festividad católica? ¿Será, será, será importante hacerlo? ¿Por qué no mejor en lugar de pensar en sustituir? Pues pensar en, 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 en complementar, que pues si la gente está en lo suyo, en su ceremonia, este, cristiana, que actualmente muchos de los pueblos originarios, no me cansaré de decirlo, a los únicos que nos molesta el sincredismo, es a los que no somos indígenas, los que son indígenas están bien contentos con sus sincredismos, tienen sus ceremonias, y después de sus veladores a sus santos, no tienen problema con eso, a los que nos molesta, es a los que desde una actitud, déjame decirlo, completamente, de repente, completamente es no, de querer aparentar lo que no somos, queremos ver lo que no necesitamos, ver que se quite algo que ya es parte de la cultura, también de la gente, para nosotros imponerlo a nuestro, yo creo que ese no es el camino, el camino vendría siendo justamente, el complementar, y que la gente, además de conocer lo que él hace, lo suyo, comience también a conocer esto, yo les pongo un ejemplo, muy simple, muy sencillo, si a una persona que se acerca, y esto también pasó, esto también pasó en cierta ceremonia, a la que yo asistí, se acerca al círculo de danza, y trae su, su escapulario, no faltó quien le, bueno, eso que traes, esto no es parte de tu cultura, en lugar de jalar a esa persona, pues esa persona se fue, y una persona que se acercó, por curiosidad, por lo que tú quieras, a ver qué hay, se fue, yo creo que de repente estamos perdiendo, mucho, por actitudes, completamente, pues ya fuera de lugar, ya fuera de un contexto, ahí es donde quería yo, incidir con esa pregunta, de qué debemos modificar, en nuestro actual, y en nuestro discurso, para ponernos a reflexionar, también esa parte, ya son 500 años, de la entrega, que ha cambiado en 500 años, tenemos que seguir en guerra, como hace 500 años, o podemos modificar algo, esa, esa parte la quería poner, sobre la mesa, muchas gracias, Muchas gracias, Ira, y precisamente aquí, Francisco Valder, nos dice, eso Ira, respetar, ampliar, complementar, Jesús P. B. Serra, nos dice en Facebook, muy importante este esfuerzo, por redescubrir los conocimientos calendáricos, y su aplicación hoy en día, la pregunta es, por dónde empezar, de forma individual, interesante, ¿no? Está levantando César, adelante César. Sí, este, dando continuidad, a la pregunta que hizo el Huicaya, ciertamente es un gran reto, cuando yo empecé, con este asunto del estudio, voy a hablar de mi propia experiencia, pues yo también, empecé, conociendo la cuenta, del Tonal Pugá, primero, después la, la cuenta de, que maneja la, la neotradición, después encontré la de Tena, después encontré la de, la de Frank, por mucho tiempo, bueno, algún tiempo estuve también defendiendo la cuenta de Frank, que se me hacía muy, muy, muy lógica, pero el hecho de que se me hiciera lógica, desde mi punto de vista, no significaría que fuera lógica, desde el punto de vista de ellos, ¿no? entonces ahí es cuando yo empecé a estudiarme más, y pues ya es que, pues ahora, después de, de mucho tiempo, 2013 para acá, que tengo prácticamente todos los días estudiándola, pues ya tengo un criterio respecto a esto. El reto es, es ese, de cómo, cómo le explicamos a la, a la gente, de, de algo que, pues realmente, no es a veces tan sencillo de entender, porque tenemos nuestras, ya nuestras, cuestiones culturales dentro de, de la cabeza, por mucho, arraigadas ahí por mucho tiempo, además de que, pues implica saber astronomía, mínimamente, implica, eh, meter algo que no tenemos algo en, en, en la parte de cultura occidental, como son las fechas de alineaciones arcaastronómicas, o las familias de alineaciones arcaastronómicas, o con base astronómica, como nos lo ha manejado David, este, y en realidad, pues no es tan sencillo, pero no estamos hablando de un sistema vigesimal, estamos hablando de que la gente tendría que conocer mínimamente, pues el sistema solar, cómo se mueve el sistema solar, eh, y ese es el reto, ese es el reto, cómo, cómo entonces, decirle a la gente que el sistema calendario, o el sistema cronontológico, va más allá, va más allá, y, y pues tendríamos que, que buscar la forma de hacerse los, más sencillos, más asequibles, figuritas, no sé, de alguna forma, ¿no? porque realmente, no es tan sencillo, ya después, cuando le pongamos, que los señores de la noche, que los señores del día, que el simbolismo, que si este, el ave preciosa, que si, los animales, entonces, ahí se compleja todavía mucho más, y más cuando después, te metes a lo maya, ¿no? En la parte maya, que si túnez, 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 más hacia abajo, buscar a lo mejor, el público, este, interesado, pues que se vayan, se vayan, adentrando, yo creo que la forma de entender el calendario, es solamente estudiándolos, y te pones a estudiarlo, porque, este, sabemos que hay, distintas posiciones, respecto a esto, y que cada quien, finalmente, se haga su propio criterio, después de estudiarlas, pero si es un proceso, y no es, no es sencillo, es azaroso, es azaroso, porque tienes que, inclusive, gastar dinero, en poder encontrar los textos, afortunadamente, ahorita hay muchas cuestiones, ahí en internet, pero si uno realmente, quiere comprender la cabalidad, inclusive, tienes que aprender, una lengua originaria, lo más básico, por lo menos, para poder comprenderlo, comprender su cosmovisión, tratar de ver lo que está actualmente vivo, por ejemplo, en las zonas, este, de los altos de Chiapas, en donde a mí me gusta siempre, estudiar mucho, a los tojolabales, que en realidad, a mí me parece, una de las culturas vivas, más interesantes, su lengua es hermosa, entonces, este, pues si yo invitaría a la gente, a que, si le interesara estos, 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 estos temas, pues si se acepten, caras de manera, de manera abierta, y de manera constante, este, con, con mucho, con mucho tesón, con mucho amor, porque esto es más que nada, lo que se necesita en este asunto, es mucho amor, al conocimiento, porque si, en realidad, no es un tema sencillo, no es un tema, que pudiera ser para todos, pero bueno, quien tenga la energía, y quien tenga la disposición, pues si lo puede hacer, afortunadamente, pues ya sabemos que hay, programas en línea, hay programas en, en internet, están los textos, ahora busca un PDF, y lo encuentra muy sencillo, hay programas de astronomía, pero entonces, si se necesita, para comprender el calendario, cabalidad, energía, para poder hacer, si es necesario, interés, y es obviamente, dedicarle, este, tiempo, y, y pues, pasión, entonces, esto es, yo creo que es más que nada, hacerle entender a la gente, de que si es un mecanismo, totalmente distinto, y que si va a ser azaroso, pero que va a rendir muchos frutos, esa es mi opinión, respecto a lo que, este, escribió, la pregunta, nuestro buen amigo, este, Iluicaya, a mí me gustaría hacer, aprovechando que ya tengo el uso de la palabra, Gastón, me gustaría hacerle una pregunta, ahora, a Cristian, este, que la teníamos preparada, para Tenamastri, pero sé que Cristian, está muy clavado en esto, y sé que, durante mucho tiempo, hemos hablado sobre lo que significa, mexicanizar a México, y yo creo que Cristian, este, tú eres un muy buen exponente, y podrías ayudarnos a entender, qué significa eso. Sí, gracias, yo creo que, entender la parte de, antes de, de, de la respuesta, entender la parte de libertad, es lo más importante, antes de cualquier otra cosa, la libertad y el respeto, sí es cierto, como decía, voy a constar la, la pregunta, pero como decía, lo comentaba Israel, este, lo comentaba César, en este momento, y mexicanizar a México, desde el punto de vista, hay muchas opciones, podemos, volvernos un poco paranoicos, podemos ser extremistas, podemos intentar descolonizar, con una, situación de tajo, y, y por otro lado, tenía Israel, la otra parte de ser, más tolerante, más inclusivo, este, hasta dónde, está esa línea, no, de mexicanizar a México, yo creo que, que México, tiene una vertiente, muy interesante, al igual que muchos otros países, de ser, este, pluricultural, no podemos, bajo ninguna perspectiva, pretender, este, ser el centro del, del universo, a pesar de, de ser el ombligo del mundo, como tal, entonces, mexicanizar a México, no implica que, que todos sean mexican, esta parte, es muy importante, entender, implica que todos, sientan, hasta un punto determinado, el orgullo, de pertenecer a un país, con una historia, con una cultura rica, y que puedan cimentar, este, con base en sus, diferentes creencias, sus diferentes culturas, si, un futuro, un futuro próspero, pero siempre partiendo, de una abundancia, donde cimientas, esta parte, el hecho de que, existe un país, no mexicanizado, implica un país, que no tiene cimientos, implica un país, que ha, este, desprestigiado, menospreciado, a su cultura, naturalmente, implica que, es un país, que no puede crecer, y evolucionar, como tal, mexicanizar a México, implica, la parte, importante, de cimentar, este, nuestra esencia, como país, sí, sí, sintiendo, esa parte de orgullo, hacia las culturas originarias, que son la base del cimiento, y que nos permiten crecer, e ir más lejos, sin importar, que tus creencias, sean distintas, y respetarlo, naturalmente, si implementamos, o tratamos, en esta parte, de mexicanizar, creo que queda muy bien, en la, en el tema, de las cuentas del tiempo, pretender, que todo el país, por ejemplo, ahora vamos al mundo entero, todo el país, le va a tomar, la trascendencia, cultural, a la cuenta del tiempo, pues no va a ser, como tal, en este país, existen comunidades chinas, comunidades judías, comunidades, que llevan, diferentes cuentas, independientes, de la gregoriana, incluso la católica, no todos, tampoco, tienen que ser expertos, en las cuentas del tiempo, le puedes preguntar, a muchos de los católicos, y muchos no van a saber, cuándo es, Semana Santa, o cómo se calcula, esta fecha como tal, simplemente, díganme cuándo es, y ya acabamos, ¿no? Juan salgo de vacaciones, y punto. Entonces, yo creo que no todos, tenemos que ser expertos, en esta parte, no todos tenemos que, sentir el arraigo cultural, nosotros, muchos que nos dedicamos, a la parte cultural, pues sentimos todo el amor, y quisiéramos que todos, lo sintieran de la misma manera, pero no va a ser así, no, no tiene por qué serlo, simplemente, la utilidad de un, de una cuenta del tiempo, que te brinda más opciones, que la cuenta actual, finalmente, es un mecanismo humano, y una herramienta como tal, y si lo vemos como una herramienta, pues unos lo utilizarán, más que otros, y pues, finalmente tendrán utilidad, para algunos, si será un pasatiempo, como tal, lo mismo ocurre, con el calendario, este, chino, y la gente, la mayoría de la gente, de México, no entiende absolutamente nada, pero cuando ocurre el año, todo mundo va, a decir, pues que es borrego, que es vaca, que es, y van por su figurita, y se sienten parte, de este movimiento, sin entender absolutamente, nada, la cuenta del tiempo que se lleva, ¿no? Entonces, en esta parte, es sentirse orgullosos, de, de la cultura que tenemos, conocer que existe un legado, que no es un legado, y simplemente de un tema, de arqueológico, o antropológico, del pasado, sino es un tema presente, y es un tema futuro, y el mexicanizar a México, implica sentir esa parte orgullosa, de pertenecer a un país, en el que se festejan, ciertas fiestas, en el que se llevan ciertas cuentas, en el que se usan ciertas lenguas, cierta matemática, y sentirte parte de él, sin importar la creencia religiosa, en la que tú pertenezcas, o la parte cultural, porque algunos tengan descendencia, este, de cierta, este, región del mundo. Entonces, mexicanizar a México, implica esa parte, ¿no? Implica esa parte, de, de lo nuestro, lo propio, como muchas otras cosas, eh, que tenemos como país, y poderlo fomentar, con ese orgullo natural, que debemos de tener, por el lugar en el que vivimos, y normalmente, nos regionalizamos, en el lugar que vivimos, ¿no? Muchos decimos, cuando vamos sobre todo al norte, ¿no? Este, Sinaloa, Sonora, Baja California, y no somos de ahí, y a veces somos los adoptados, ¿no? Cuando ya pasamos mucho tiempo ahí, y nos adopta la región, y sentimos orgullo por sus tradiciones, por sus, este, formas, y sus costumbres, aún sabiendo que no somos de ahí, hasta el punto en el que nuestros hijos se vuelven, este, parte de eso, y ellos sí se vuelven originarios de ese lugar. Y sentimos ese cariño importante, entonces, sentir el cariño, reconocer lo que es nuestro, y no desprestigiar, ni menospreciar, lo que viene de fuera, sino aprender también, incluirlo, pero sí sentir ese cariño, por esa región que es nuestra. No podemos estar en este país, y no sentir cariño propio, por, por lo que era parte fundamental, y por lo que hizo esta nación, como tal, independientemente de donde vengamos. Entonces, si vamos a ir a otro país, del mundo, yo creo que aprender sus usos, sus costumbres, sentirlas como nuestras, cuando nos hacemos parte de él, es una actividad humana, y la actividad humana no debería ser el racismo, ni los estereotipos, ni toda esta parte que finalmente ha destruido tanto lo humano. Y esa sería la parte fundamental, de reconocer lo propio, sería la parte muy contenta de ser mexicanizar a México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gastón, si me lo permites, voy a dar la bienvenida a Iscatecat, también he invitado, y si me lo permiten, pues también para que nos dé su opinión a esto de mexicanizar a México, como representante del movimiento confederado, restaurador de Anáhuac, y ellos, pues nos acompañan aquí esta noche, si me lo permites. Entonces, si nos regalas tu palabra, Iscatecat. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias, disculpen la tardanza, pero hemos estado hoy ocupados en estos diez días que designamos precisamente lo que es el complemento de este trabajo que comenta Cristian. Nosotros creemos que independientemente de que en su momento Calmeca Calendárico ha hecho un gran trabajo junto con todos sus miembros, y empezar más que nada a precisar ciertos puntos que de repente algunos ya estaban establecidos y algunos otros simplemente los están fortaleciendo, fechas específicas y algunas celebraciones. Como lo dice perfectamente Cristian, eso no significa que sean digamos que asimilados por las diferentes Méxicos que existen hoy en nuestro país. Entonces, por ello nosotros creemos que independientemente de ponerle nombre de las personas o asignación de quién sí festeja o quién no festeja y por qué festeja. Yo creo que lo más importante es ver en dónde sí estamos trabajando en conjunto, dónde sí estamos coincidiendo y fortalecer esa coincidencia. Eh el trece de agosto como ustedes saben pues es una fecha que según eh las condiciones eh digamos de de los calendarios actuales que nos rigen que es el gregoriano pues debería de ser el 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 veintitrés. Entonces, sin embargo, bueno, pues hay algunas personas que históricamente lo han estado eh poniendo en consideración, han trabajado como la gente eh de de Andrés Segura que que siempre ha hecho veleación eh la gente eh que pues de una otra manera algunas veces se festejaba o se seguía festejando eh de Felipe Aranda y y bueno ellos son los que en su momento fueron los que estuvieron soportando digamos digamos de este concepto de de tradición pero en esta ocasión el gobierno de México tomó la fecha como una fecha de cumplimiento de quinientos años acertada o no acertada pero vimos un una condición muy interesante en el Zócal el que la gente llegó a ofrendar pues de una u otra manera desde su cansancio y su sudor hasta su su acto ceremonial y dentro de todos ellos eh nosotros que aunque sí tenemos un grupo muy pequeño que fue fortalecido por los grupos de Cristian eh de Ayotla que se hizo un pequeño círculo eh en la digamos de así eh parte poniente sur eh de del espacio que nos permitieron este trabajar nosotros hicimos un un concepto de un trabajo ceremonial y además llevamos una propuesta específica la independencia de la independencia de la independencia de la independencia de la independencia cultural de México para nosotros implica precisamente el establecer nuestros valores ancestrales como normas de conducta de nuestro pueblo mexicano el de de restaurar nuestra historia y restaurar nuestra historia implica precisamente ver la historia desde el ámbito eh que no está es de ese ángulo que no está hoy vista ¿no? y bueno precisamente la maestra eh nos eh dio eh un ejemplo de trabajo que fue eh volver a editar un libro del general Rubén García eh un un miembro del movimiento confederado de los años sesentas donde habla precisamente de la otra cara de Cortés y esto es el 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 trabajo que nosotros debemos de empezar a generar de hoy en adelante el ver las pues autores y algunos eh libros que nos den eh otro rostro de lo que ha sido la historia pero también hay que pensar en que nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia que es este momento en donde nosotros iniciamos este principio de trabajo para nuestro país y para nosotros los mexicanos que actualmente de los mexicanos que actualmente de una otra manera ingerimos en en lo que es tanto la parte histórica como la parte de la aplicación de las acciones tanto de medicina tradicional como de filosofía como de matemáticas en fin de todas las asignaturas que ustedes ya conocen eh en ese sentido eh esa es la restauración de la historia también tenemos que seguir restaurando y practicando nuestros idiomas originarios desde desde cada región cada región cada región de cada región de cada región tiene una condición de trabajo diferente y hay muchos pueblos originarios que no necesitan este tipo de indicaciones que más bien necesitan eh el apoyo a que sigan haciéndolo correctamente. Nosotros hablamos de la independencia cultural de México porque la cultura que nos ha sido y que sigue siendo hoy un factor en nuestra conducta Debemos de eliminarla. Quiero aclarar porque yo entiendo con ustedes que su... Siento yo que su intención de ser estudiosos de una materia les da la oportunidad de pensar que efectivamente no estamos hablando de que independizarnos culturalmente implica deshacernos de todas las influencias culturales actuales. Tomaremos las que realmente nos beneficien para continuar nuestra evolución interrumpida hace 500 años. Entonces, es por eso que esta declaratoria lleva intrínseco ese pensamiento. Y bueno, pues, para que esto se empiece ya a dar como una acción, no nada más por declaratoria del 13, nada más entre paréntesis les quiero comentar, esto también se hizo esta declaratoria en España, por ejemplo, con un grupo de un español y un peruano que hicieron una ceremonia en un espacio de España, haciendo su declaratoria de independencia cultural de España. Tenemos, tuvimos otro grupo en Berlín, tuvimos otro grupo en Canadá, que hicieron esta misma declaratoria, que desafortunadamente no se pudo hacer en los mismos momentos y tiempos por los diferencias horarios, pero también se realizó, pero también se realizó en Michoacán con la unión de varios grupos pequeños, si ustedes deciden o quieren, ¿no? No sé qué tan trascendente para ustedes les pueda servir o parecer esto. A mí me parece importante, a mí me parece importante que en los lugares donde no tenemos un registro preciso, estas gentes estuvieran entusiastas en hacer estas acciones. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Bajo el método, bajo la consigna de mexicanizar a México. ¿Y esto qué implica? Bueno, nosotros hemos establecido inicialmente un periodo de cuatro años donde generaremos actividades y donde los invitamos a todos ustedes que lo hagan también, porque no surge de nosotros solo por nosotros y para nosotros, sino es una convocatoria a todas las escuelas a que generen maestros. Esto, la inquietud final es de que ya no vamos a darle clases solo a los que tengan intenciones de aprender, sino tengan el compromiso de ser ellos maestros en cuatro años para poder enseñar a los demás. ¿Por qué cuatro años? Porque, bueno, bajo las cuentas que también ustedes ya han estado aclarando, creemos nosotros que sería interesante festejar los setecientos años de la fundación de Tenochtitlan, que se dará en cuatro años, conjuntamente con el lanzamiento directo de la mexicanización de México a lo largo de toda la república con estos maestros logrados cuatro años antes. Entonces, el proyecto es ese, es mucho trabajo, yo sé que hay que hacerlo con rapidez, pero es necesario que tengamos la capacidad de poderlo difundir, de poderlo manejar sin ningún formato de centralización, ni de permisos específicos, ¿no? La enseñanza de lo que uno sabe para que otros sigan siendo maestros de lo mismo, me parece que es algo que se ha venido dando a lo largo del tiempo. Ya sé que no estamos nosotros descubriendo nada nuevo, lo único que estamos nosotros queriendo es que ya se ejecute. Y bueno, insisto, se darán otros posibles diez años, donde se implemente a nivel nacional, y se enseñe, pues, muchos de los temas que nosotros, de una u otra manera, se han venido dando, o se han venido precisando, rescatando de los tiempos antiguos. Yo nada más quiero que hagan una línea de tiempo, sería un buen ejercicio para todos nosotros, donde consideremos cuándo surgen cada cosas que surgen, ¿no? El siglo pasado, seguramente en el 1900, en 1920, hay otro por ahí en 1930 y tantos, seguro ustedes sabrán algunos otros más en el 50, el Movimiento Confederado en el 60, en el 75, 80, lo que fue el Centro de Culturas Preamericanas, después vino el 92, donde se juntaron muchos grupos y surge el Semanagua, después en el 2000, o sea, todas estas fechas que yo estoy mencionando en un formato cronológico, nos habla... Bueno, veo que hay un tema de tiempo, perdón. Aquí la intención final es decirles que es importante que nos veamos la historia cercana, ¿no? Y que nos demos cuenta que ustedes como maestros también se formaron en un corto tiempo. Entonces, yo creo que es posible hacerlo en estos 14 próximos años. Y, pues, a fin de cuentas, la intención final es de que este proyecto sea de todos nosotros, no específicamente del Movimiento Confederado. Muchas gracias por su atención y disculpen el tiempo excesivo. No, disculpe, maestro, muchas gracias. Gracias. Es que lo que sucedió es que UCED ingresó antes de entender la dinámica que habíamos acordado de otorgarles primero cinco minutos y posteriormente las intervenciones de tres. Con el tiempo, muchas gracias. De cualquier modo, pues, también ya el tiempo ya se equilibró con lo que habíamos participado con los demás. Entonces, pues, muchas gracias. Regresando a la dinámica que estaba muy encarrerada ya y ahorita le vamos a dar pauta al maestro Tonahuaca que levantó nuevamente la mano. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Cristian y vamos a empezar con los comentarios finales también para no extendernos mucho y bien concretos. Decir a ti, Cristian, ¿qué te gustaría que saliera de esta reunión y que no pase a ser de nada más una reunión de calendario y camas como las que han sido infinidad de veces? Entonces, y esto es con toda la intención de crear ya un plan de trabajo, una proyección o una agenda en donde nosotros podemos ya llevar a la praxis y a una solución de trabajar en conjunto para llevarlo a cabo y realizarlo, ¿no? Este, si, si, digo, es una pregunta personal directa para ti, Cristian, ¿te gustaría que pudiéramos irnos después de esta mesa interactiva? Sí, yo creo que afortunadamente ustedes han integrado un equipo de trabajo que a veces es lo más complicado, un equipo de trabajo muy sólido y esa es la parte que a veces cuesta mucho trabajo o mucho tiempo de implementar. Teniendo esta parte, yo creo que ya la parte de implementación, de hacer la redacción, de identificación y decisión para este plan de trabajo sería la parte fundamental para que esta reunión trascendiera en las fechas posteriores para ponerle ya, ahora sí, que nombre a esta parte del día de la cuenta de los tiempos, ¿no? A través de la justificación de este plan de trabajo, que yo con mucho gusto, en lo que gusten, que les ayude a estructurar esta parte de los diferentes estudios que creo que se deben de tener para justificar académicamente e implementar y ponerle esa fecha contundente de los tiempos porque tenemos los tiempos encima, si la encomienda encima de hacerlo para poder posicionar estas cuentas del tiempo. Entonces, ahora sí que se va a hacer de una u otra manera y lo mejor sería que se hiciera bien hecho pudiendo hacerlo, estando aquí ustedes como expertos, estando también en Tonahuaca presente, diferentes cuentas, si se integrara y se pusiera fecha de trabajo, de sesión de trabajo permanente para poder concretar esa parte, sería lo más importante. Muchas gracias, pues vamos a estar anotando cada uno de esos compromisos que vamos a tener ahí en nuestra agenda, también como aportación y que le vamos a dar seguimiento. Obviamente con el consenso de todo el equipo de Calmeca Calendario, ¿no? También. Adelante con tus siguientes tres minutos, maestro Tonahuaca, y si de una vez puedes tú, si necesitas más tiempo, dino de una vez, si quieres añadir tu comentario final. Muy bien, adelante. Rápidamente. Punto número, la primera pregunta, ¿cómo la hacemos? Es importante educar y educar desde las bases. Ejemplos, les puedo poner un ejemplo muy rápido, aquí tenemos dibujitos, con esto hacemos, que es como rompecabezas para los niños, para que rápidamente los niños aprendan de entrada a dibujar su signo, ¿no? Que dibujen al menos los 20 signos, o sea, proyectos que me decían. Otros de los proyectos a los que estamos integrados, para los jóvenes, aplicaciones, videojuegos, saben que yo estoy participando con un videojuego que se llama Mi Clan, en el videojuego Mi Clan, ahí va a estar también incrustado el calendario, la calendárica. Entonces, hay muchas formas de empezar a educar a las gentes, a las diferentes ciudades, ¿no? Se quedó pasmado del impacto que está teniendo en sus palabras el maestro. Adelante, adelante, continúa. Sí, entonces, lo importante es precisamente el educar, lo primero que tenemos que hacer es educar, y yo creo que entre todos podemos ir educando, poner cada quien, el juego del patoli, yo me acuerdo que lo jugaba con mi padre desde chico, y es algo que es muy bueno para los niños. Entonces, hay que empezar desde las bases de los niños, desde que aprenden a dibujar, adolescentes, los videojuegos y todas las aplicaciones que podemos crear a través de las aplicaciones para empezar a educar y a conocer. Para expandir el conocimiento, pues tenemos nuestras redes sociales. Yo creo que sería muy bueno que, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos redes y podemos empezar a compartirnos entre todos, hacer una unión, que entre todos compartamos lo que estemos hablando, ¿no? O sea, yo con todo, pues con todo respeto ofrezco mis redes también para compartir el conocimiento que ustedes están impartiendo, porque yo creo que es importante que todos, cada quien tenemos un público determinado. Yo estoy colaborando mucho también con esta página de Arme Chica, y Arme Chica está trabajando con muchos jóvenes, estas nuevas generaciones que tenemos que ir formando de jóvenes. Entonces, es bien importante tomar en cuenta a las nuevas generaciones que también están ahí, ¿no? Educar a los nuevos, como decía Cristian, bueno, pues habrá gente que le interesa, habrá gente que no, pero al menos que se empieza a conocer cuándo es el año, cuándo, el por qué se festeja, al menos por qué los símbolos, los días. La lengua es básica en el momento en el que entendamos nuestra lengua completamente, que sabemos que nuestra lengua es de sujeto a sujeto y no es de sujeto a objeto, en donde no nos hace poseedores del conocimiento, sino simplemente partícipes del conocimiento, y entendamos eso, yo creo que también eso es importante. Y acciones yo creo que podemos tomar muchas. La otra, bien fácil, es empezar a demostrar el uso práctico del calendario, no nada más con la climatología, no nada más con lo que siempre nos damos, que es lo que es la parte de cultivo, labranza, sino la parte práctica en lo social, en lo material, en lo económico, qué días son, qué factibles, cuál es el ciclo que opera para generar economía, para crear economía, para manifestarla, cómo se genera, usar las matemáticas que están hechas ahí, precisamente para empezarlo a demostrar científicamente, matemáticamente, y cómo podemos ocupar estos ciclos. Hablando nada más de calendario, que allá, independientemente, obviamente calendario que implica también lengua, implica también iconografía, implica también cosgomonía, entender un poquito nuestra visión. Entonces, ¿qué me gustaría? Eso, hacer un grupo interdisciplinario, en donde todos los que estamos aquí presentes, mal, como alguna vez lo dicen solitos, pues sabemos que podemos, pero yo creo que si nos juntamos, y si juntamos nuestro capital, digamos, social, cultural, educativo, científico, tecnológico, podemos hacer más cosas en conjunto, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia de esto. Entonces, ¿con qué me quedo de esto? De generar esta unión, de poder generar esta unión, este trabajo entre todos, empezar a trabajar, porque sabemos que tenemos las fechas bien en corto, tenemos cuatro o cinco años para trabajar y ponernos de acuerdo, porque vienen muchos cambios. Aquellos que llevamos las matemáticas sabemos que hay ciclos que se están cumpliendo y que lo estamos viendo claramente, y que es el tiempo de unificar y de unir esfuerzos, ¿no? El trabajo siempre va a ser por la unidad y por unirnos todos, ver en qué estamos de acuerdo y en lo que estemos de acuerdo, apoyarnos entre nosotros. Seguramente tendremos muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero estas cosas en las que no estemos de acuerdo, pues respetarnos. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, les agradezco el tiempo a cada uno de ustedes y trabajemos en unión y en conformidad en lo que podamos trabajar y en lo que no. Entonces, respetémonos, así de sencillo, respetemos el trabajo de cada uno y seguir adelante. Muchas gracias, aquí seguimos. Muchas gracias, maestro Tonaguaca, y pues sí, yo creo que dos o tres años que nos queden, yo creo que no los tenemos, mi hermano. Más bien, hay que recordar que, por ejemplo, Papa Gregorio empieza a dar el decreto 1582 y hasta 1584, ya se debía de empezar el año, pero ya utilizándolo. Entonces, tenemos ahorita, si es que se consensa para el 2026, como lo han propuesto algunos, pues tenemos tal vez un año para ponernos de acuerdo, sentar las bases, implementarlo, pero ya cuando llegue el tiempo ya esté en uso, ¿no? Ya no haya ese choque. Entonces, muchas gracias, le agradecemos su participación y pues sí, sí, vamos a hacer algunas reuniones extraordinarias con el equipo para también darle seguimiento a cada una de sus propuestas. Muchas gracias. Bueno, los comentarios en el Facebook lo vamos a agradecer todas las flores que nos mandan, las felicitaciones, y vamos a aprovechar el tiempo para ceder los próximos tres minutos. ¿Alguien que quiera dar el comentario final? ¿Alguno de los invitados? Maestro David, adelante. Sus tres minutos, por favor, muchas gracias, de antemano. Bueno, sí, rápidamente. Y pues también retomando un poco las valiosas ideas que han vertido aquí todos los compañeros, pues especialmente lo que acaba de mencionar el compañero iscalteca, Cristian, Israel, en cuanto a que la importancia, dado el poco tiempo que tenemos para estos grandes cambios que, pues que ya más o menos todos sabemos que inexorablemente se aproximan, es que, y retomo el comentario especial de Cristian, cuando decía, bueno, miren, es que aquí nos han puesto el año nuevo chino y pues muy poca gente sabe realmente cuál es la base y la calendárica y la matemática de cómo se establece el año nuevo chino. Y sin embargo, pues lo promueven, lo difunden y permean la sociedad y ahí está toda la gente, y además, pues con entusiasmo, buscando saber de qué año, que si le toca el año del dragón o de la rata o lo que sea. Y es cuando uno dice, bueno, ¿y por qué una civilización milenaria como los chinos que vienen aquí y tienen su comunidad muy respetable? ¿Y por qué nosotros no podemos llegar a permear a ese nivel al gran público, a la masa? Entonces, y entonces ahí enlazo con el otro comentario que hacía Escalteca, pues es que mucho depende de decisiones ejecutivas, precisamente para que se puedan aterrizar este tipo de conocimientos y de investigaciones, pero que justamente a través de quien en ese momento están los liderazgos gubernamentales y tienen las posibilidades hacia el gran público, hacia las masas, me refiero, por ejemplo, peregrinamente la posibilidad de meter todo esto en los libros de texto, para los niños desde la primaria, desde cinco o seis años, o si se puede antes, y así tener generaciones que ya crecieran, digamos, con una materia que no solamente fuera las matemáticas al estilo Pitágoras o la álgebra de Baldorno, al estilo árabe, sino que ya crecieran desde la escuela maternal o primaria y secundaria con el manejo de nuestras cuentas calendáricas ancestrales, sistema vigesimal, proposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esa es la chambota que tenemos que hacer y que desde este punto de vista es muy importante ir de alguna manera sensibilizando a la gente que tiene en estos momentos en sus manos las decisiones ejecutivas gubernamentales hacia las grandes masas, la gran difusión, para que eso realmente pueda ir permeando, ¿no? Y no detenernos a veces en tantas diferencias, que las hubo, ¿no? Simplemente, pues sabemos que, por ejemplo, la cuenta maya, pues no empezaba el mismo día del Año Nuevo que la cuenta de Anahuaca del Valle Central, de los Valles Centrales, y eso lo sabemos perfectamente, y sabemos que aquí no se manejaron estructuras como cuenta larga que manejaron los mayas. Había diferencias, pero había similitudes y había justamente puntos de coincidencia como los 260 días del Solquín o del Tonalpohuali, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para poder avanzar en estos momentos, y precisamente porque vamos contra el tiempo, es en donde tenemos que ir confluyendo en esas coincidencias que tenemos, como decía César, las familias orquestronómicas, los elementos que nos dan el cosmos, el sol, los elementos que nos dan a nuestra cultura, que ha permeado durante 500 años, como muy bien decía Israel, ¿qué importa? Que si está la parte sincrética y que ahora es la Virgen de Guadalupe, pues no le vamos a cambiar al pueblo mexicano el culto a la Virgen de Guadalupe, por favor. Son 500 años. Lo importante es encontrar dentro del culto guadalupano la base prehispánica ancestral y aquello que permitió al pueblo mexicano tener justamente identidad en torno a un símbolo que es nacional, escudo nacional, bandera nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto de todos estos poquitos que nos preocupamos ahora por recuperar ese conocimiento que no se ha perdido, afortunadamente no se ha perdido, y que esperemos que no se pierda en los próximos años. Claesocamati, esa sería la palabrita. Muchísimas gracias por su palabra, maestro David, y complementando un poquito, no nos vamos muy lejos, el calendario judío también, el mundo entero se ciñe a la Semana Santa y nadie se pregunta, es más, ahorita les he puesto que casi nadie sabe en qué día va a caer el siguiente año la Semana Santa y todo lo vamos a celebrar, a respetar, y hasta una semana de vacaciones nos vamos a agarrar. Claro, el mundo andino, por ejemplo, el mundo andino. Así es, y metiendo un pequeño gol, también, pues, el calendario chino y el calendario judío, al igual que la propuesta de aquí, tú no tenías bisiesto. Entonces, bueno, no hay como contar los días, y eso es lo que nosotros también proponemos, ¿no? Muchas gracias, maestro. La maestra Marisela perdió la conexión, pero nos agradece mucho, y también agradecemos su palabra, su tiempo, su disposición, a pesar de estar trabajando también. Le mandamos un abrazo y un fraterno saludo y respetuoso. Muchas gracias, maestra. Le cedemos entonces los siguientes tres minutos a nuestro hermano Iscarteca, para que haga uso. Muchas gracias de antemano. Adelante. Bueno, yo nada más quiero hacer y capir en lo siguiente, compañeros. Platicábamos ayer con el maestro David Wood sobre los académicos. Aquellos grandes o aparentemente grandes individuos que son, lo saben todo y que sus palabras son ley. Señores, ustedes son los actuales académicos del Calmeca calendárico. Así es como deben ustedes de posicionarse. Olvídense de si los académicos de la UNAM o si los académicos de no sé dónde, ustedes tienen los fundamentos, las armas, y además las comprobaciones de sus estudios. De primicia, tenemos que iniciar con que ustedes son la última palabra para la parte calentaria. Segundo, tendremos que establecer fechas concretas. Entonces, ustedes sabrán, yo no estoy metido en esta parte. No lo puede, no sé, puede ser cada mes, cada veintena, cada N número de tiempo que ustedes determinen, y empezar a promover sobre ese símbolo lo que podría significar y lo que podríamos festejar. Desde la parte propia nuestra, del autóctono. Con esto iremos posicionando cada uno de esos símbolos en la generalidad de la población, familiarizándolos con el tema. Mientras que ustedes continúan precisando condiciones de trabajo, estas que Gastón nos menciona, no hay mucho tiempo, pero tendremos que darnos el tiempo, o se tendrán que dar el tiempo ustedes, de concretar algunas. Si se equivocan, no importa. Tendremos tiempo de reajustarnos en su momento. Ustedes creen que aquellos académicos no se equivocaron, o no están equivocados, y después, con la gracia de los judiciales, dicen, disculpe usted, usted no es el culpable. En ese mismo sentido, señores, por favor, necesitamos tomar nosotros la batuta y la responsabilidad en nuestras manos. Yo creo que este trabajo, que solo que es de la parte calendárica, también la estamos nosotros queriendo consolidar en la parte de la medicina tradicional, en el de Pugualtitsin, en otras más que podemos saber y conocer, el idioma, como decía Tonahuaca, en fin, las metodologías a lo largo de la historia han sido muy parecidas. Se ha querido trabajar sobre los niños, efectivamente, pero algo que ha sucedido que no sé si ustedes han considerado, el acontecimiento del 13 de agosto, independientemente de si es la fecha, si hay una acción astronómica, si fue una farsa del gobierno, si fue un acierto del gobierno, independientemente del criterio que ustedes decidan, el número de individuos que asistieron nos da una pauta de trabajo. El impacto que generó en las personas nos da otra pauta de trabajo. Creo yo que ha creado un interés importante en la población mexicana y sobre todo en los niños. Si en los niños actuamos en base a que estos símbolos son cósmicos, son del universo, te puedo asegurar que va a ser más impactante para ellos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que es la influencia cultural extranjera ha metido más la mitología japonesa, la mitología china, la mitología de otros lugares y la han aceptado ellos en una forma transparente. Yo les puedo asegurar que si ellos se dan cuenta que existe algo muy parecido en nuestras tierras, va a ser mucho más fácil penetrar. Entonces, este momento es crucial, muchachos. Este momento es importante que no se deje sin trabajar. Y bueno, no es que los exhorte o les pida que sigan chambeando, pero algo supe de que como que este iba a ser el fin. Pues va a ser el fin de la temporada uno, muchachos, porque el próximo jueves volvemos a empezar la temporada dos con diez o dieciocho capítulos más. Es que no somos Netflix, pero seremos mexicanizando a México. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y pues sí, efectivamente, el cierre de un ciclo se cierra aquí y inicia otro ya con más interacción, con propósitos definidos, con nuevas formas de difundir esto. Y esto como una herencia de todos los mexicanos que no tiene precio y que reiterando nuestro interés de hacerlo como una ofrenda gratuita, no se lucra, no creemos y sostenemos que no se debe de lucrar y que es un trabajo conjunto de todos nosotros. Seguimos sosteniendo el intento y en la medida en que nosotros podamos seguir sosteniendo este sacrificio, lo haremos de una mejor manera. Muchas gracias. Y nuestro hermano Cristian, si puede darnos un comentario final y sus tres minutos para empezar a cerrar el programa. Le agradezco. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues tenemos esta parte de mover toda la reconstrucción social, todo este tejido humano y esta parte que es una encomienda y un trabajo que nos tocó vivir. Si nos dejamos de preocupar un poquito por el qué dirán o por hasta dónde impactará, sino simplemente el día de hoy estamos aquí y nos tocó este trabajo, qué bueno que estamos vivos para verlo, para ser parte de él y hay que implementarlo. No tenemos, como comentábamos en toda la plática, no tenemos mucho más cuentas que hacer. Ahí están efectivamente los astros, ahí están todos los indicadores. Hay que implementar la cuenta, hay que tomar la decisión sin temor alguno. Efectivamente, estudiar el tiempo, estudiar las cuentas, eso es una cuestión inagotable que se puede llevar a través de las generaciones futuras eternamente. No acabaremos de hacerlo nunca. Pero tomar la decisión de implementar la cuenta, creo que es un tema necesario. Y yo diría que estamos realmente, híjole, a cuestión de un mes o dos meses para hacerlo. O sea, un tema muy, muy rápido, porque se van a desencadenar muchísimas actividades en las cuales tenemos que o podemos llevarlo a cabo a buen término y es hacerlo de inmediato. Teniendo naturalmente mayor sustento, mayor consenso, pues siempre va a ser mucho más fácil para que podamos en conjunto difundirlo y en conjunto hacerlo viable. Entonces, si tenemos poquito tiempo, hay que darle marcha a ponernos a hacer reunión de trabajo colectiva para poder sacar el tema pendiente y poder implementarlo, porque efectivamente, si no lo hacemos nosotros, créame que va a llegar alguien más a hacerlo de forma totalmente arbitraria. Entonces, lo mejor es que tenga, pues sí, de menos el sustento de la jícara celeste, que es nuestro mejor indicado. Y ese sería mi mejor comentario. Y pues yo creo que las generaciones y la población lo va a aceptar con mucho cariño, porque en tanto lo llevemos a nuestros hogares con amor, la gente siente mucho respeto y mucho cariño por la cultura. A veces la siente muy lejana y efectivamente hay que acercarla hasta el punto de llevarla con nosotros en cada momento de nuestro tiempo y de nuestro día presente. Eso sería todo por mi parte. Las Okamati, Ome Teo, muchas gracias para todos. Saludos. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, hermano, y por sus muy puntuales peticiones, solicitudes y propuestas. Vamos a trabajar en eso. Me gustaría pedirle a Gerardo Ingram que también nos brindara con su tiempo, pues también, su perspectiva de todo lo que estamos escuchando de los ponentes, de los invitados. Claro que sí, Gastón, muchas gracias. Pues, de nueva cuenta, agradecerles a todos su presencia y su participación. Y bueno, pues, para abonar un poco a lo que veníamos comentando, creo que todos los comentarios se están enlazando uno con otro, afortunadamente. Eso habla que estamos en un camino común. Yo sí veo mucho interés en las personas en general, gente que me rodea, gente que me he topado en muchos lados. Sí veo mucho interés, pero también veo mucha confusión. Y creo que esa confusión emana precisamente de la falta de consenso, porque no hemos acabado de entender que la cuenta 260 es la que nos define y la que nos hermana. Y precisamente comparándolo con los calendarios chinos y todo, que cuando sucede en todo el mundo pone atención a ello, obedece que precisamente, seguramente, es ya un dato, una política de Estado, el hecho de tener un calendario que puedan exportar. Platicaba con César hace poco, ¿te acuerdas? Me decías que también los chinos tuvieron dificultades para empatar sus cuentas. Pero finalmente se decidieron por una, que es la que exportan, que es la que presumen, que es la que todo el mundo conoce y de repente sigue, ¿no? En todas partes del mundo. Y no solamente ellos, los árabes, los judíos, también tienen eso, ¿no? Y no se están peleando por si cuando empieza el año o cuando pasa por aquí, cuando pasa por allá. Entonces, vamos a seguirnos a esa parte y tomémosla como la columna vertebral de nuestro estudio. Y, bueno, pues, por mi parte también quisiera mencionar que es muy importante también acercarnos más a las fuentes primarias, que son los escóricos. Ya la iconografía es algo complejo, pero que aporta muchísimos datos y muchísima información que nos puede ayudar a comprender esto y a difundirlo. Y, sobre todo, alejarnos de la política en este sentido. Independientemente de que el gobierno actual tenga interés o tenga intenciones de llevarlo a cabo y que eventualmente podamos congeniar con ellos e incluso trabajar juntos, sería ideal. Pero en la medida en que nosotros trabajemos paralelo a la política, alejados de la política, a pesar de la política, eso es lo que nos va a dar éxito y avanza en todo esto. Y, evidentemente, pues, que entre, al menos entre los que estamos aquí presentes, que tenemos, pues, conocimientos y estudio de todo este asunto, ya dejemos de discutir sobre inicios y cuentas y todo ese tipo, elevar la discusión y llevarla a un nivel, ¿no? Al nivel que nos va a escalar hacia el futuro. Ese es el comentario que les quería compartir. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Gerardo. Y, pues, bueno, muy interactiva y muy fluida la reunión de hoy. Y, pues, agradeciéndole también a Doc Israel. Yo creo que primero le pedimos a César, a Pilar, aquí en Calmeca Calendárico, pues, que nos dé también su comentario final antes de despedir el programa en lo que se desocupa el amigo doctor Irwikaya. Adelante, César. Pues, a mí yo no me queda más que agradecerles a todos, a todos que nos acompañaron en este día como un cierre de mesa redonda. Nosotros teníamos contemplado, bueno, no sé si todavía está contemplado la subida al Monte Tlaloc. Yo ya estoy en Tijuana, pero sí a depender de las condiciones climáticas para el domingo, para esa alineación, esa alineación del sol que queremos documentar cómo se alinea con el pasillo del Monte Tlaloc, ese pasillo que conduce el Monte Tlaloc. Entonces, a lo mejor hemos estado viendo, hemos estado volteando hacia otra dirección y realmente lo que nos querían decir es ese pasillo que está apuntando a lo que habría sido entonces la última o el último día de soberanía del Estado mexica y eso es lo que podría ser, inclusive, pues, de ser el último día de soberanía de una de las ciudades más importantes de esa época. Pero bueno, ya eso ya lo veremos para el día 22, del día 22 al 23. Y, pues, agradezco muchísimo a Tonahuaca, a la maestra Marisela Ogalde, a Casa Nieva, obviamente, a Cristian Vázquez también, a David Wood, que siempre nos acompaña, y, pues, a todos los miembros del Calendárico que, pues, hicimos nuestra ofrenda con este trabajo que hicimos, pues, cansado, estar preparando todas las presentaciones durante este agosto. Pero bueno, pues, yo espero que haya sido, pues, muy fructífero para la gente que nos acompañó. Hemos presentado, pues, obviamente, nuestras propuestas. Sabemos que hay muchas, no hay ningún problema por eso. Entonces, pues, el que estemos aquí conviviendo me hace sentir realmente muy contento y agradezco a cada uno de ustedes que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos y a la gente también del público, la gente que está en Facebook y que nos sigue día a día cada jueves, todos los jueves de Calendárico. Pues, te cedo las palabras en Huicaya y ya, que nos hagas favor de cerrar la ponencia. y les agradezco a todos muchísimas gracias. gracias, César. Híjole, pues, ¿qué queda por decir? Yo me llevo una buena impresión de la conversatoria del día de hoy. Repito, para mí es muy importante, inclusive, a veces creo que rayo en la obsesión en ese aspecto. para mí es muy importante esta cuestión de la integración, de que nos dejemos de sectarismo, nos dejemos de divisionismo. Me nutre mucho el escuchar los comentarios de los maestros que conforman al movimiento restaurador, ¿no? En el sentido de que no estamos buscando, pues, faltar al respeto o cambiar la mentalidad de los mexicanos. Eso es, para mí, repito, es fundamental. Es necesario que nuestra identidad la construyamos en base a los acuerdos, no en base a los desacuerdos, no en base a la beligerancia. Es necesario, es fundamental que entendamos esto si es que queremos que realmente podamos permear en la sociedad de manera que esto sea algo verdaderamente útil y no nada más una extravagancia más o una extravagancia que sucede en un fin de semana o en una fecha específica. Me llevo muy bien el sabor de boca en ese aspecto y, pues, pues, nada, a trabajar, pues, para buscar que este cambio de ciclo que viene en unos años, pues, sea significativo y que sea volteado a ver por los mexicanos, eso es lo que a mí me dejaría satisfecho más allá de que logremos o no unificar las cuentas, lo cual, siendo sincero, lo veo difícil y yo sí soy bien pesimista en ese aspecto, ojalá que me equivoque, ojalá llegue en el 2000 y se digan y a ver si me calla te equivocaste y si pudimos identificar las cosas, ojalá, ojalá, créeme que nunca me daría más gusto estar equivocado y que me dejaran en evidencia, ¿no? Pero más allá de eso que se voltea a ver la cuenta calendárica que la gente conozca su herencia y conozca este conocimiento que a mí en lo personal tanto me ha dado y por lo tanto me siento obligado a difundirlo, a fortalecerlo. Muchas gracias a todos por sus palabras y pues nada, aquí seguimos para lo que se ofrezca. Saludos. Muchas gracias, Doc. Gracias, Serrano. Muchas gracias. Maestra, sí. Escuché a la maestra. Yo creo que ya no está la muestra, Maricela. Por ahí, no. Ok. Muchas gracias y mi hermano, yo seré el primero en decirte que te equivocaste. Yo también me va a dar mucho gusto porque estoy confiado y estoy seguro, mi hermano, de veras, que escuchándolos con toda la intención de hacerlo, realmente lo vamos a lograr. Y es por eso que nos hermanamos, el crédito, la gloria, todo lo que logremos no va a ser de nosotros, va a ser un beneficio, un bien mayor. Y yo creo que muchos entendemos que probablemente venimos. Y bueno, pues así sea y agradeciéndole a la audiencia, estén al pendiente de las actividades y temas y modificaciones que lleguemos a hacer aquí en Calmeca Calendárico, ahora ya colaborando con muchísimas más personas, más las que faltan, más las que no pudieron estar hoy y estoy seguro que ya se cimentó el inicio del siguiente ciclo. Muchísimas gracias aquí Calmeca Calendárico ofrendando todos los jueves en lo que llamamos la nueva calendárica. Que tengan un excelente descanso, mejores ensueños y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.